Beatriz, que tengan éxito en la jornada. Así que podemos iniciar. Buenos días. Bueno, acá con Beatriz Morales y yo, Ignacio Reyes, les vamos a presentar sobre el manejo integral de personas con dolor abdominal agudo crónico y alteración del tránsito intestinal, especialmente síndrome intestinal irritable, diarrea crónica y urgencias abdominales. Bueno, nuestra hoja de ruta, vamos a partir con una evaluación general del dolor abdominal, más después vamos a ir por las urgencias, la gastroenteritis aguda, vamos a pasar a las diarreas crónicas después, la enfermedad celíaca, la internecia lactosa, la enfermedad inflamatoria intestinal y los trastornos funcionales finalmente, para terminar con la parte pediátrica y geriatría que presentan un poco distinto a los cuadros. La valencia del dolor abdominal, bien importante, la atención primaria es uno de los motivos de consulta principales que nos enfrentamos y de esto tenemos dos tipos, el dolor abdominal agudo que se define como menor a 48 horas de inicio y el recurrente. Entre los recurrentes que la principal causa de esto es el intestino irritable y de la parte aguda, siempre hay que considerar que puede ser una patología quirúrgica, pero esto solamente es en el 10% de los casos. Bueno, para comenzar la evaluación, tenemos la parte de la anamnesis, bueno hay una anemoteína que se llama alicias, donde lo importante es ver la aparición, la localización, la irradiación, el carácter, la intensidad, los agravantes y atenuantes y los síntomas asociados. Y al examen físico, bueno principalmente el examen físico abdominal, infección, apuntación, palpación y que se puede acompañar del examen rectal en caso de ser necesario. Hay que destacar que una buena anamnesis en examen físico llega a tener el 90% de los diagnósticos correctos del dolor abdominal agudo y para cuadros funcionales, por ejemplo dispepsia funcional que evaluamos hace unas semanas atrás, puede llegar hasta incluso 85%. Así que destacar que hay que hacer una buena evaluación inicial. Partimos entonces con las urgencias. Las causas de consulta en urgencias de un estudio hecho en la Universidad de Chile, en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, destaca que un tercio de las consultas por dolor abdominal en urgencias resultó ser dolor en específico. Seguido por cólico renal un 11%, apendicitis 7,5%, obstrucción abdominal 6,7%. Entre los dolores abdominales tenemos muchas causas. Entre esas, la parte abdominal, por ejemplo, podemos encontrar obstrucción, la apendicitis, la prosperación, la vesticulitis, enfermedad de enfermedades intestinales y gastroenteritis. Y la parte patobiliar tenemos las hepatitis, las pancreatitis y toda la patología vesicular. Pero además pueden haber otros dolores que no son necesariamente la parte digestiva, por ejemplo, la parte renal, están las pironefritis, las burolipiasis, la parte visical, la resuminaria, la cistitis. En la parte genital, por ejemplo, las mujeres siempre consideran la parte ginecológica, un brazo ectópico, los gisterotos, una endometriosis, una torsión ovárica, un proceso inflamatorio pélvico. Y en los hombres, por dolor resfriido, la torsión testicular podría manifestarse con el dolor abdominal. Y en la parte torácica, también podría haber dolor referido a la parte abdominal, especialmente, cosa que hay que tener en cuenta, el infarto del miocardio, los aneurismos aórticos y la parte vascular entre medio, el esquema mesentérica. Las neumonías también, si son una neumonía basal, también el paciente podría referir dolor abdominal. Y tenemos otras causas que son misceláneas, el herpes zóster, si la parte abdominal podría recibir dolor, la cetoacidosis diabética, el púrpura de Schoenlich-Henoch y cualquier traumatismo o dolor de la pared abdominal misma. Entonces, partimos con la apendicitis. La apendicitis es la inflamación del apéndice y esto se produce por una obstrucción del apéndice, que esta se puede hacer por un fecalito o una hiperplasia de los ninfonodos del apéndice. Y con esta obstrucción se va a empezar a acumular secreciones dentro del lumen del apéndice, lo que va a favorecer crecimiento bacteriano dentro y va a aumentar la presión luminal. Este aumento de la presión es lo que va a generar el dolor abdominal y además va a disminuir el flujo sanguíneo. Entonces, al disminuir el flujo sanguíneo podría haber una necrosis en la pared y complicarse con una perforación, absceso o peritonitis. La clínica de la apéndicitis básicamente es un dolor abdominal que se da en el cuadrante inferior derecho. Este generalmente tiene una historia de haber partido en un dolor epigástrico que va migrando al cuadrante inferior derecho, asociado a anorexia, náuseas, vómitos y puede venir acompañado de distensión abdominal o diarrea en algunos casos. Al examen físico el paciente se puede presentar con fiebre y hay varios signos clínicos que podemos buscar al examen físico para evaluarlo. Por ejemplo, sensibilidad en el punto de McBurn, que es en el cuadrante inferior derecho. El signo de Robson, que es un dolor en el cuadrante inferior derecho al palpar el cuadrante inferior izquierdo. El signo del SOAS, que está acá especificado, que es la extensión de la cadera derecha que evoca dolor en la zona. Y el signo del obturador, que es una rotación interna de la cadera derecha, teniendo la rodilla afectada. Acá estas sensibilidades son bien variables. En cuanto al laboratorio, generalmente la eucocitosis ya sobre 10.000 va aumentando según la complicación de la enfermedad. Y en las imágenes tenemos la ecografía y el TAC. De repente tenemos más acceso a la ecografía, si es que alguien podría hacernos un turno SAPU, donde hay un ecógrafo disponible, podría encontrar un apéndice aumentado de tamaño, mayor de 6 milímetros, no compresible y con un apendicolito dentro. Para orientar un poco más, aumentar la sensibilidad un poco de nuestra evaluación, están los criterios de Alvarado, donde buscamos la puntuación de cada examen físico y la historia. Entonces, dolor cuadrante inferior derecho a dos puntos, flumbre un punto y así vamos sumando. Y esto es bueno para hacer un rule-out de los pacientes. Entonces, si es que un paciente se presenta con dolor abdominal y tiene menos de 5 puntos según el criterio de Alvarado, tiene una sensibilidad de 99% para descartar el apéndice. En cambio, si es que tiene más de 7 puntos, 7 o más puntos, no es tan buena la especificidad, pero ya es un criterio para derivar y que evalúen el servicio de urgencia con más exámenes, hipografía o escáner y con la mano de un cirujano, ver si es que es necesario, si eso no corresponde a un apendicitis. El tratamiento final es quirúrgico con una apendicectomía, entonces hay que derivar el servicio de urgencia más cercano y idealmente controlando el dolor. Si es un paciente que está con mucha molestia, mucho dolor, se puede administrar el analgésico. Previamente había algunas indicaciones de repente que, al menos a mí me han dicho entre dos veces, que si un paciente llega con sospecha de apendicitis, ojalá no pasarle ninguna analgesia para que el cirujano en el servicio de urgencia lo pueda evaluar y tenga el dolor presente cuando lo evalúen. Pero en los últimos estudios, en los últimos años ha visto que la administración de analgesia, previa a la evaluación por cirujano, no cambia ni el diagnóstico en el tratamiento de estos pacientes, así que se podría derivar con analgesia. Los estudios están hechos con morfina principalmente, pero podría administrarse en caso de que no existiera algún antiinflamatorio. Seguimos con la obstrucción intestinal. Entonces, la obstrucción intestinal básicamente es el impedimento del paso por el lumen, que puede tener distintas causas. Tenemos acá las hernias, donde el intestino se atrapa, o sea, se impide el paso del luminal mediante la protrusión de esta, las adherencias que son secundarias a procesos quirúrgicos previos, los vólvulos que es la rotación en su mismo eje, y la intususcepción que es donde entra el intestino sobre sí mismo. Entonces, esto va a producir la acumulación de gas y líquido en el lumen hacia proximal, y por esto el peristaltismo intestinal va a empezar a aumentar y eso va a durar de un dolor tipo cólico, va a aumentar la presión intraluminal, y eso puede llegar a alterar la perfusión, provocando una estrangulación y posibles complicaciones como la perforación. Entonces, en la anamnesis vamos a tener la historia de una persona que se presenta con náuseas y vómitos, que en algunos casos podría ser incluso fecaloídeos, dolor abdominal, la ausencia de gas y deposiciones, y preguntar siempre por los antecedentes como cirugías, cáncer o hernias para buscar una posible causa de la obstrucción. Al examen físico, siempre ver los signos de deshidratación y choque en el paciente, y buscar dirigidamente al examen abdominal la presencia de hernias. En el examen físico de la ocultación, se presentan ruidos metálicos, ausencia de ruidos y timpanismo a la percusión. Y como exámenes de apoyo, tenemos la radiografía y el escáner, podemos de repente, en su urgencia en SAPU, tener acceso a radiografías, que se sugiere tener más abdomen, o sea, es radiografía de abdomen de pie y en de cubito. Entonces acá, por ejemplo, tenemos la distensión de lasas del intestino delgado, más de 2,5 milímetros se define como obstrucción. Acá tenemos un vólvulo que se ve como el grano de café, la típica imagen del grano de café. Tenemos, y acá radiografía en pie, que presenta neumoperitoneo. Entonces acá, sospechando una perforación, que también se puede ver con la delimitación de la pared intestinal. Entonces de repente, si es que tenemos acceso a radiografía, podríamos evaluarlo antes de derivar al servicio urgencia. El tratamiento entonces es volumizar al paciente con cristaloides urofisiológicos, descomprimirlo para aliviar las molestias con una sonda nasodrástica caída libre, y se deriva al servicio urgencia para el tratamiento, el tratamiento este va a depender de la causa, puede ser quirúrgico, con liberación de heridas o resección del segmento comprometido, o endoscópico, en los casos de intususcepción y vólvulos, donde por endoscopio o descompresión neumática podrían resolverse estos problemas. Ojo que en los casos de que llegue una hernia atascada de poco tiempo, menos de 6, 4 horas, que se vea un compromiso vascular y que no se pueda reducir, podemos nosotros en box reducirla, poner al paciente en el tren de Lemberg, poner compresas frías y sujetar el cuello e intentar reducirla. Uno o dos intentos, solamente si es que fracasa, deriva al servicio urgencia. Pero si no, podría darse de alta con derivación a cirugía ambulatoria para evaluación y resección quirúrgica diferida. La urolitiasis, un otro cuadro común que vemos en el servicio urgencia en la atención primaria, esto es un paciente que se presenta con un dolor cólico unilateral intenso en la fosa lumbar y radiado hacia los genitales y asociado generalmente a agitación psicomotora en ese momento. Los síntomas del paciente van a depender un poco de dónde esté el cálculo alojado en el sistema ureteral. Entonces, si es que son más altos, generalmente presentan dolor más lumbar y mientras va bajando, va presentando, por ejemplo, cerca de la vejiga, pueden presentar síntomas de irritación vesical, como poliaquiduria o urgencia misional. Se presentan muchas veces con hematuria y pueden venir acompañados con náuseas, vómitos o constipación. Y el examen físico principalmente es para descartar complicaciones, por ejemplo, que no tenga fiebre, que sea el abdomen blando y que los genitales no tengan hallazgos, por ejemplo, para descartar una torsión vesticular. Entre las evaluaciones tenemos distintas cosas, imágenes principalmente, con distintas sensibilidades. Nosotros tenemos principalmente acceso a las radiografías y a la ecografía, que tiene sensibilidad de 60-85%. Podrían usarse las dos en conjunto para poder visualizar el cálculo y así determinar su tamaño y descartar complicaciones. El mejor examen para evaluar esto es un piel o tag, que es un tag de abdomen sin contraste. Tienen una sensibilidad de 96% y una especificidad de 100%. Acá abajo están los precios, entonces, la sugerencia es tomar radiografía y ecografía renal al menos, que en total saldrían como unos 10.000 pesos y un piel o tag, unos 23.000 pesos. Ahí hay que ver, dependiendo de cada paciente, el examen que se le solicite. Entonces, ante este cuadro, tenemos varias alternativas. Entre esas vamos a hacer un manejo expectante, en ciertos casos que vamos a conversar después. Eso es con analgesia. Se está demostrado en los aines principalmente y el diclofenaco es el que tiene mayor evidencia para disminuir el dolor. Y cuando se presenta o sea este paciente en agudo, preferir una vientra muscular o endovenosa para disminuir el dolor por el momento. Como opción de rescate o pacientes que no pueden recibir antiinflamatorios, está indicado los opiáceos, entre esos del tamagol, hasta 50 miligramos cada 8 horas. Antiespasmódicos no tienen ningún beneficio adicional, así que no hay que darlo. En general, la urgencia, uno siempre ve que les dejan diadil, por ejemplo, pero eso no tiene ninguna evidencia. El calor local podría aliviar el dolor también. Y la hidratación para expulsar el cálculo, pero ojalá no inicialmente, ya que va a empezar con mayor dolor y mayores náuseas. Entonces, después de hidratar el cuadro agudo, el dolor, ahí la indicación es hidratación. Para ayudar a esta terapia expulsiva del cálculo, está indicado a los alfa bloqueadores, tamzulocina, 0,4 miligramos al día, por 4 semanas esperando la expulsión del cálculo. Y los otros son los bloqueadores de calcio, que tienen un aumento de expulsión, pero tienen mayor efecto adverso, así que no se recomiendan de entrada. También se puede recomendar al paciente filtrar la orina para evaluar la expulsión del cálculo y para manejar las náuseas de estos episodios, metodolocomía. Aquí nos vamos a derivar. Entonces, a urgencia derivamos a los pacientes que se presenten con fiebre, pensando en una complicación, una pielonefritis, un dolor intratable, que tenga mala tolerancia oral, que se presente con anuria o oliguanuria, pensando en que sea monorreno, por ejemplo, y tenemos una complicación. Los pacientes trasplantados renales, los pacientes que se meten con falla renal y pacientes embarazadas. Y vamos a derivar urología diferido a los pacientes que presenten una litiasis de más de 10 milímetros, dado su baja posibilidad de expulsión espontánea, que no logra la expulsión con manejo conservador ya en 4 semanas, o que tenga una obstrucción significativa y que le podemos poner la ecografía con hidroureteronestrosis. Entonces, el seguimiento de estos pacientes, ante un primer episodio cólico renal, no es necesario realizar ningún estudio. Sí recomendarle que aumente la ingesta hídrica para evitar la formación de nuevos cálculos, disminuir las bebidas gaseosas, ya que tienen acido fosfórico y podrían aumentar la presencia de cálculos. La ingesta regular de calcio, no tiene que ser ni muy alta ni muy baja y la dieta baja en proteínas animales. Se presenten con cálculos renales a repetición, factores de riesgo para recurrencia, por ejemplo, litiasis bilaterales, litiasis distinta, oxalato de calcio, pacientes con otras comorbilidades o antecedentes de gota. Ahí se realiza un estudio metabólico en sangre, con función renal, calcio, acidúrico, magnesio, dicartonato y potasio. Y en una de 24 horas se piden básicamente presencia de todos estos cristales. Entonces, pasa mucho que lleguen estos pacientes al servicio de urgencias, porque muchos de nosotros no podemos trabajar y nosotros vamos a tomar la decisión de derivar al servicio de urgencias en memoria de estos casos, donde ya van a decidir si es que se hospitaliza o se va de alta. Aquí está que nosotros tenemos el privilegio de estar en la atención primaria, entonces podemos realizar un seguimiento a estos pacientes. Siempre, ojalá, que cuando haremos urgencia ver qué pasa con ellos, si es que los dejan hospitalizados para realizar un acompañamiento a la familia y realizar un control post-alta precoz para ver los planes de cuidado que va a tener el paciente, o si es que llega a ser dado de alta para evaluar un control precoz para una reevaluación de cómo va este cuadro. Cabe destacar que generalmente las consultas de urgencia, los SAPU, es poco el tiempo que tiene para evaluar al paciente, cinco minutos, siete minutos, y nosotros tenemos el privilegio de que podamos recitar al paciente en estos casos para recontrolarlo y tener una consulta más larga, 15, 20 minutos, donde podemos definir mucho mejor el manejo de estos pacientes. Hola, buenos días. ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Vamos a pasar al siguiente tema, entonces, como dentro de los dolores agudos y también considerando como diarrea aguda, ¿cierto? La causa más frecuente, la gastroenteritis aguda. ¿Ya? La gastroenteritis se define como un cuadro que es menor de dos semanas de evolución, ya que se caracteriza por diarrea, en el fondo, por aumento de las deposiciones en un día o también por disminución de la consistencia en las deposiciones, asociado o no a vómitos, dolor abdominal y o fiebre. Son una causa importante de morbilidad, ¿ya? Se estima que alrededor de 1.700 millones de episodios ocurren al año de gastroenteritis aguda y cerca de 700.000 muertes, ya esto determinado en países subdesarrollados. Las personas que están como más afectadas por la muerte y mortalidad de esta enfermedad son los extremos de la vida, ya las personas mayores tienen una mayor incidencia y severidad del cuadro en el fondo y más aún cuando están institucionalizados, ¿ya? pudiendo producirse deshidratación, ¿cierto? Insuficiencia renal y eventualmente la muerte. Y en adolescente y adulto medio, bueno, la relevancia está dada más que nada porque hay una pérdida de la funcionalidad transitoria, ¿cierto? Ausentismo escolar o laboral. Acá quisimos ponerles esta fotito, este cuadro de los agentes más frecuentes en gastroenteritis, más que nada para relevar que la causa más frecuente en todas las edades siempre va a ser las causas virales. Ya en los menores de 5 años hay que tener en cuenta que la primera causa viral es el gotavirus y en segundo lugar el norovirus y también podrían tomar alguna relevancia bacterias como la esterizacolia enteropatógena o la enterotoxigénica. Respecto a niños mayores y adultos, también las causas como mencioné son más frecuentes en los virus pero aquí toman una mayor relevancia al norovirus al igual que en los adultos mayores y las bacterias que se ven con mayor frecuencia en estos grupos de edades son la esterizacolia enterotoxigénica y la salmonella y en los adultos mayores el clostridium. Respecto a la diarrea con disentería importante mencionar que los virus no producen disentería por tanto ahí si aparece disentería tener una sospecha de que pudiera corresponder a un cuadro bacteriano y en menores de 5 años lo más frecuente bueno y en adulto medio es la chiguela siendo los adultos mayores el clostridium. Cuando estamos entonces frente a una gastroenteritis aguda es importante en una evaluación inicial determinar tres cosas lo primero confirmar que estamos frente a un cuadro de gastroenteritis aguda que en el fondo no es un cuadro crónico o una manifestación de una infección extra digestiva determinar la severidad y para esto determinar el creado de hidratación y las posibles complicaciones y distinguir la causa más probable de esta gastroenteritis infecciosa que ya vimos anteriormente en el cuadrito entonces acá les quisimos poner como esta ayuda memoria en el fondo para recordar que una deshidratación mínima o sin deshidratación franca al examen físico va a tener poca manifestación en el fondo es un paciente que está con sus inovitales normales que está despierto está alerta sin embargo cuando ya hay una deshidratación leve moderada podemos ver algunos signos y ya cuando es severa el paciente ya se va a comprometer más de conciencia va a tener dificultad por ejemplo para hidratarse y sus signos vitales se van a ver un poco más alterados ya en el fondo lo importante de tener en cuenta es que la deshidratación leve a moderada nosotros la podemos tratar con una conducta expectante una observación box clínico por ejemplo si estamos en el SESFAM o en el SAPU sin embargo la deshidratación severa o la imposibilidad para hidratar a un paciente de forma efectiva debe hacernos pensar que ese paciente va a tener un cuadro más complejo y que hay que eventualmente derivar respecto a la etiología bueno hablamos cierto de las causas infecciosas tenemos que descartar etiología no infecciosa en este caso fármaco intolerancia alimento vamos a ver más adelante intolerancia alimento pero aquí quisimos ponerles este cuadrito de los fármacos que pueden producir diarrea aguda o crónica pero en el fondo considerar que pueden ser fármacos que son de uso común importante que tener en cuenta y no olvidar consultar tenemos por ejemplo los procinéticos como la amperiona la metoclopramida antibióticos especialmente antiospectros como la muxicilina la ampicilina la cefalosporina y los antiinflamatorios y la cafeína que pueden producir irritación del epítereo intestinal y por tanto producir la de agua bueno tener en cuenta que la mayoría de las gastroenteritis de agua infecciosa son leves a muera son autolimitadas y se puede establecer una sospecha teológica en base a la epidemiología clínica por lo que no requieren estudio laboratorio cuando si tendríamos que pensar en hacer algún estudio de laboratorio es cuando tengamos diarrea con sangre que haya fiebre alta persistente y un compromiso de estado general severo una diarrea que sea persistente más de 7 días cuando tengamos el antecedente de uso reciente de antibióticos para descartar prostitium en un paciente inmunocomprometido o cuando hay una situación de brote entonces en los lactantes y adultos mayores tenemos que tener siempre en mente que la diarrea o el compromiso del estado general la fiebre pueden ser manifestaciones de otras causas como una piel o nefrite aguda nanomonia entonces igual estar alerta a que no se nos vayan como a perder de vista en el fondo estos diagnósticos diferenciales como dije anteriormente cuando los casos son severos o cuando hay fracaso en la rehidratación oral hay que considerar derivar para determinar la asimetría venosa ver alteraciones hidroelectrolíticas y acido base y función renal ¿ya? entonces a pesar de que podamos por ejemplo en un caso severo estabilizar al paciente ¿cierto? hidratarlo por viando venosa si sospechamos que esta deshidratación severa se mantuvo por más de 12 a 20 horas es importante considerar derivar para tomar exámenes ¿ya? si se sospecha infección bacteriana perdón hay que solicitar coprocultivo ¿ya? sobre todo cuando hay diarrea con sangre o con fiebre alta y si el coprocultivo es positivo hay que determinar un antibiograma ¿ya? porque hay una alta resistencia sobre todo a los medicamentos de uso como antibióticos de uso más común ¿ya? como la amoxicilina o la cefalosporina en el caso de los virus del rotavirus y el adenovirus la detección de antígenos en deposición tiene una buena especificidad y sensibilidad ¿ya? sin embargo no se piden de como de regla porque como ya mencionamos son cuadros que son autoinutados en su mayoría y el parasitológico seriado bueno no tiene una muy buena sensibilidad pero es el primer examen es como lo que tenemos en caso de que sospechemos parasitosis respecto al tratamiento bueno el principal objetivo va a ser compensar la deshidratación el manejo hidroelectrolítico y tenemos también un conjunto de otras medidas que podemos adoptar dependiendo de los pacientes ¿ya? respecto al manejo hidroelectrolítico tenemos que entonces determinar en base a los criterios clínicos qué tan hidratado o deshidratado está el paciente y por tanto si el paciente está con una hidratación normal tenemos que reponer con cualquier líquido que el paciente tolere ¿ya? si el paciente está hidratado no es necesario indicar sales de rehidratación ¿ya? y en los niños que están con lactancia materna es importante que se mantenga sin embargo hacer el énfasis de que debe ser una hidratación o sea una alimentación en el fondo fraccionada ¿ya? menos cantidad pero más veces en el día cuando la deshidratación es leve a moderada pero existe tolerancia oral hay que intentar la hidratación oral ya con sales de rehidratación que contengan entre 60 a 90 mil equivalentes de sodio si es leve 60 y si es moderada 90 ya contamos en atención primaria con las sales de rehidratación el resal 60 resal 90 ¿cierto? que en este caso no sirve y como dije anteriormente debe ser fraccionado y cuando ya la deshidratación es severa y o los vómitos son persistentes bueno hay que estabilizar al paciente ¿cierto? evaluar los signos del sobo con presión arterial frecuencia cardíaca y ya enfrentó entonces indicar una vía venosa con hidratación parenteral suero fisiológico al 0,9% y considerar antiemétrico ¿ya? ahí vamos a ver que antiemétrico y se debe estabilizar y derivar entonces el régimen va a depender también de la hidratación si el paciente está sin deshidratación la alimentación va a ser a tolerancia ¿ya? si está deshidratado o oliva moderado se suspende la rehidratación por al menos las primeras 4 horas perdón se suspende la alimentación por al menos 4 horas mientras se rehidrata y se reinicia entonces cuando el paciente se encuentre estable la fibra no se ha demostrado que excluir la fibra reduce la duración de la diarrea por lo tanto no se recomienda su restricción y por otro lado los lácteos bueno hablamos de la lactancia materna que no debe suspenderse sin embargo cuando hay sospecha de rotavirus o en diarreas que se prolongan por más de 7 días o diarreas oposas se pudiera como sugerir uso de fórmulas como si lactosa o evitar la lactosa en pacientes mayores porque se produce como una intolerancia secundaria por la infección por rotavirus ya pero no es de como de primera línea o durante los primeros días y se sospecha que el cuadro va a ser autolimitado menor de 5 días o 3 días respecto a los antieméticos el que tiene mejor evidencia es el ondacentrón mejora el éxito de la rehidratación oral disminuye la necesidad de hospitalización y de administración de hidratación endovenosa la donperidona tiene un efecto menor al ondacentrón pero demuestra mejoría sintomática ya y no se ha demostrado utilidad en otros antieméticos como la metoclopramina esto puede ser una dificultad que podríamos tener por ejemplo en atención en SAPU que bueno en mi experiencia no teníamos acceso a ondacentrón y teníamos por ejemplo como antiemético endodelnoso la metoclopramina ya entonces ahí hay que considerar que no tiene evidencia por tanto se podría evaluar la posibilidad de un periodona oral ya si es que el paciente por supuesto la tolera respecto a los probióticos los que tienen eficacia son estos dos que están mencionados ahí ya reduce la duración de la diarrea no tanto en un día solamente disminuyen el riesgo de diarrea o sea que disminuyen que la diarrea dure más de cuatro días ya reducen la severidad del episodio y en los casos más severos y acortan el tiempo de hospitalización que tampoco es tan significativo pero en el fondo su importancia radica en disminuir el riesgo de una diarrea mayor a cuatro días y respecto a los antisecretores hay evidencia del RAS secado trilo ya en niños hay una reducción significativa de la frecuencia en las deposiciones también reducción en la duración de la diarrea y disminución en la tasa de reconsulta y necesidad de líquidos endovenos entonces aquí les quisimos poner como los los precios y las presentaciones que encontramos disponibles en Chile acá tenemos a la izquierda el onda centrón de cuatro miligramos vienen dos comprimidos en esta caja que vale 13 mil pesos y la dosis son ocho miligramos cada dos horas entonces esta cajita nos alcanzaría solo para una dosis ya y también existe la dosis en ampolla que se puede administrar en dodenoso e intramuscular esta cajita viene con una ampolla y vale 3.800 pesos por otro lado está el hidrasec que es el rasecado trilo que tiene este valor se indica un comprimido cada ocho horas si no me equivoco sí y está también la domperidona perdón es que iba a mencionar algo de la domperidona pero pensé que venía ahora hay unos estudios que fueron publicados en España respecto a la administración de domperidona en niños menores de 12 años en donde se restringía su uso ya fundamentalmente porque puede producir taquicardes ventriculares se vio que la dosis en suspensión ya es un poco más errática respecto a la dosis en gotas ya por tanto yo no vi no encontramos como ninguna publicación respecto a Chile de su prohibición en menores de 12 años pero el énfasis que se hace en el fondo es que si se administra por ejemplo en gotas en lactantes la dosis debe ser muy precisa ya se indica una gota por kilo y si por ejemplo el paciente vomita no se recomienda readministrar ya a menos que pasen las 8 horas de cuando le corresponde la segunda dosis y en adultos no hay no hay problema en el fondo si la dosis siendo una dosis máxima de 30 miligramos al día y por último respecto a lo ¿sí? la da limpio una pregunta que era la sí pero en realidad no sé si lo vas a hablar si si vieron algo del diarén porque yo en realidad siempre he visto que lo indican en general en el SAPU pero no sé si tiene algún respaldo alguna recomendación dejarlo o si alguno lo ha escuchado porque yo siempre he visto que hay muchos médicos que lo indican pero yo no no sé mayormente de de si es efectivo o no el diarén ¿y qué es el diarén? no 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 es como ni furaxacía es como una vez lo vi era como un antiséptico una cosa así decía y los pacientes de hecho lo compran mucho cuando uno le va preguntando oiga ¿tomó algo? sí tomé diarén y sí la verdad es que me disminuyó un poco con diarén entonces para mí siempre ha sido un misterio ese medicamento ya no no salía mencionado con evidencia este artículo es una revisión de la clínica Las Contes es un poquito antigua pero es del 2014 perdón y revisaba la evidencia de los medicamentos de la gastroentería aguda infecciosa y no salía mencionado pues yo me puedo si es que algo sé bueno en general los gastroenterólogos y toda la gente como que habla muy mal del diarén y el uso también en el fondo de todo lo que en el fondo sea inhibir la diarrea porque el proceso del cuerpo finalmente es la eliminación del virus entonces si tú estancas en el fondo el colon lo que genera es replicación viral y en el fondo no pueden salir los virus y era muy frecuente en general que se que se que se dejen en el fondo antidiarréico y la reconsulta a mí me pasaba mucho que veía como que dejaban mucho antidiarréico en gastroentería y agua y que efectivamente reduce la diarrea pero en los dos días produce un dolor abdominal como de rebrote muy fuerte entonces como que no está muy recomendado en general el uso de cualquier antidiarréico como el diarén en gastroentería y agua pero a mí me da la sensación que el diarén es como la nueva pastilla de carbón efectivamente es antidiarréico yo puedo decir algo el diarén es más antiguo que nuevo de hecho a mí me lo daban cuando yo era chica y de hecho de más grande mi mamá siempre me decía compra diarén compra diarén y lo descontinuaron mucho tiempo y ahora como que lo relanzaron y la gente más antigua que le tiene mucha confianza lo compra pero en el fondo más que un medicamento nuevo un medicamento que se vendía hace años y que obviamente seguramente no tiene evidencia pero la gente le tiene mucha confianza que le va a cortar la diarrea que es como lo que buscan la Romy le da toda la mano no se escucha bien Romy se escucha como escucha abajo ahí se escucha sí perdón que justo estaba buscando la ahumada lo que era porque yo no lo había escuchado pensé que era algo parecido como la lópera mía pero no aparece que es un tratamiento en las arreas agudas de origen bacteriano tiene un un efecto como antibacterial en el fondo la situación de dos medicamentos que es un antiséptico intestinal de acción antibacteriana estrictamente local eso no es como tal vez un antifasmódico es como un antiséptico intestinal sí es muy parecido igual al otro que se deja en la furasolidona que otro medicamento que se deja mucho en las diarrea agudas y que en general sí y por lo menos lo último que se veía era como que en general sobre todo una parte como diarrea no estaba indicado si había como un buen estado general de hecho no tenían evidencia en dejarlo estos medicamentos al final lo que hacía era como encarecer los gastos y no tenían un efecto mayor al respecto en el pronóstico y en el tratamiento de este tipo de diarrea gracias sí de hecho por eso también les quisimos como poner las fotitos de estos medicamentos en que si efectivamente vamos a indicar algo en que el paciente tiene que invertir cierto es algo que tenga evidencia por supuesto entonces en ese caso están indicados este tipo de medicamento y como para diarreas producidas por bacterias efectivamente lo que se indica son antiguas ya lo vamos a ver ahora en la siguiente día ¿alguien más tiene alguna duda o cotación? como tips no sé si mismo sale que el perenteril en sobre es mucho más barato que han comprimido y la cantidad que tiene de probióticos es la misma entonces le puede indicar a una persona adulta en sobre y más dinero si nosotros también buscamos bueno pusimos el perenteril porque también es uno como de los más famosos y que sirve en el fondo que tiene el saccharomycer también el bioflora tiene saccharomycer y la multiflora y el lactil tienen lactoacil ese lactoacil que se mencionó para que lo tengan también en cuenta ¿seguimos? ¿hay alguna otra duda? Sí Dale nomás Ya Respecto a los antispasmódicos entonces está contraindicado ya se produce como mencionaba JP una falsa sensación de término de diarrea y puede producir complicaciones como megacolon tóxico ya entonces está contraindicado no es que no esté indicado está contraindicado y respecto a los antibióticos se debe reservar siempre en casos de disentería o diarrea acuosa severa con etiología bacteriana en este caso pensando en la Esterichia coli enterotoxigénica o la principal causante de la diarrea al viajero o cuando hay etiología parasitaria documentada pues acá les dejamos como una ayuda a memoria como qué con qué antibiótico comenzar el tratamiento para las distintas etiologías sabemos que la chigela entonces es la principal causa de disentería por tanto de primera línea sería el ciprofloxacino o la citromicina ya y ahí después las otras bacterias tendrían indicado otros antibióticos pero es importante que siempre que pidamos un copro cultivo como mencioné anteriormente sea con un antibiograma porque hay una importante resistencia antibiótica siguiente ya y como prevención de las diarreas agudas es importante tener en cuenta como dos pilares fundamentales la primera son las medidas generales que en el fondo dicen relación con el saneamiento ambiental cierto lavado de manos la manipulación adecuada de los alimentos cierto este preprecia lo que se come cocido hay que cocerlo y lo que se lo que se come crudo hay que el aseo de las superficies con cloro entonces permite eliminar bacterias y virus y disminuir la probabilidad de propagación por lo tanto también está indicado y en caso de lugares cerrados como hospitales guardería o casa de reposo está indicado el aislamiento contacto y el otro pilar que es importante sobre todo en los lactantes son las vacunas antirrotavirus ya que tienen una probada eficacia contra episodios moderados severos de gastroenteritis hay dos tipos disponibles en Chile por un lado está la rotatec que son tres dosis que se ponen a los 0, 2 y 4 meses el costo es aproximado de 55 mil pesos por dosis ya y lo bueno que tiene esta vacuna que a pesar de que es un poco más cara es pentavalent ya y la rotarix son dos dosis a los 0 a 2 meses vale 40 mil pesos la dosis y es monovalente ya ambas son horarios por lo tanto es importante ah bueno lo vamos a ver en el siguiente día no me da y se recomienda la administración en lactantes que sean mayor a seis semanas perdón ahí está mayor a seis semanas idealmente entre las seis y las ocho semanas ya son virus atenuados ambas vacunas por tanto no se recomienda en inmunosuprimir vea Rodrigo tenía una pregunta y después la Romy ya sí hola gracias tengo una duda sobre la incentería me han tocado casos con pacientes dos casos nomás en cuatro años aproximadamente con diarrea consangrado que que he tenido que hacer yo en como atención primaria derivarlo en general y vuelven después después de estar hospitalizado en general no les dejo antibióticos no sé siempre cómo evaluamos ahí cuándo dejar cuándo no porque signos clínicos más que más que el relato no lo había encontrado signos clínicos de hipoperfusión o que estuvieran con alguna alteración hemodinámica etcétera etcétera solamente el que me decían yo tres días con diarrea consangrado y el sangrado brillante etcétera etcétera sí y antecedente comer carne por ejemplo sí compré carne y me empezó la diarrea una fue un niño y una fue un adulto pero yo no les dejé antibiótico no sé si porque ustedes mencionaron dejar el antibiótico en algunos casos por la chiguera por ejemplo pero me tocó controlar paciente adulto con haciendo fallar aguda o sea post fallar aguda seguir haciéndole el control pero mi duda queda con el antibiótico ¿cuándo sí? ¿cuándo no? ¿en qué caso? ¿so es un ciclo clínico? no lo sé lo que pasa es que el antibiótico bueno se debe considerar fundamentalmente cuando hay disentería ¿ya? sin embargo si tenemos un paciente que está estable y que podemos y tenemos acceso en el fondo al coprocultivo podríamos en el fondo negociar si es que hacemos el examen y esperamos ¿ya? si el paciente no está estable por supuesto hay que considerar la derivación al hospital ¿ya? pero en el caso de que la sospecha sea alta y por ejemplo no sé las condiciones sean que estamos un día viernes en el SESFAM por ejemplo y existe diarrea con sangre la indicación es dejar antibióticos ¿ya? entonces va a depender en el fondo de la circunstancia en la que nos encontremos porque como les mencioné anteriormente la diarrea con sangre si es un evento agudo ¿cierto? si la sospecha en el fondo es que es una diarrea infecciosa las causas más frecuentes son bacterianas por tanto si está indicado el uso antibiótico ok gracias bueno ¿alguien más? ¿la Romy parece? sí yo me acuerdo que antes ¿se escucha? sí antes estaba indicado también el antibiótico en los casos de ETA no sé si alguien sabe algo de eso sí no lo no lo buscamos como en profundidad pero efectivamente también es una una indicación de de antibiótico el tema está en que ahí efectivamente hay como un estudio que tiene que hacerse como cierto como en una condición de como de infección de una más persona en el fondo como una condición de brote pero claro no 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 se había especificado en esta bibliografía pero efectivamente tenía el mismo concepto que también se puede considerar pero como les explicaba lo importante es que lo consideremos estemos como ya es una situación habitual porque como les explicaba lo más frecuente el 190% son cuadros autolimitados cuadros que con medidas generales van a ceder y si estamos ante una situación que no es habitual hay que tener en cuenta el uso de exámenes si aplica o no cierto si están disponibles o no y si también determinar cuál es la condición del paciente ya no es como no te podría decir como sí a todos en el fondo porque va a depender de muchas cosas gracias las vale burgos te ola se escucha sí sí bueno respecto al uso de antibióticos en disentería diarrea aguda hace poco me tocó un caso de un familiar que empezó con una disentería con antecedentes de haber comido mayonesa de dudosa procedencia y claro ahí hablé con una colega urgencióloga y me comentaba que el uso de antibióticos en pacientes estables efectivamente ellos lo indican por ejemplo ciprofloxacino sin la necesidad inmediata de hacer un a veces un copro y la duración del antibiótico ahí yo no me acordaba pero es por ejemplo ellos lo indican incluso por 3 a 5 días no más de 5 días ya y bueno justo me pasó que él no vive acá vive en la playa y por ejemplo el médico que lo vio en sapu le dejó ciprofloxacino por 9 días ya entonces también hay que estar como atentos en el tema de la duración antibiótico es cierto que ahí la disentería asusta llama la atención y como decía la Bea claro si está estable y se puede como pedir el copro cultivo se puede también incluso hacer el copro se deja antibiótico y una vez con el resultado se decide qué hacer pero bueno después voy a contar cuando pasen como enfermedad inflamatoria un poquitito más del caso porque son cosas a las que uno no habitualmente se enfrenta no sé si tuviste eso Bea de la duración del tratamiento no 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 lo profundizamos ya la verdad porque nos enfocamos en verdad en lo más frecuente pero claro tienes razón en el fondo es importante determinar si este copro cultivo como explicaba es un día viernes se lo van a hacer recién el lunes y se demora además en tomar las muestras en que se vaya al laboratorio van a tener el resultado si va a pasar una semana después de que vamos a tener el resultado no tiene mucho sentido solicitarlo ya y como explicaba si el paciente está estable claro lo que más se usa es el ciclo fluxacín y claro ahí si tenemos después el resultado podemos cambiar la terapia eso de todas formas les voy a juntar este paper que realizamos de la clínica Las Condes porque si ahí había como un una parte donde se especificaba con más detalle el uso de antibióticos pero nosotros no lo quisimos como presentar porque no es tan frecuente en el fondo dentro de las gastronteritis aguda infecciosa ¿Tienen alguna otra duda? Sí mira estaba Natalia Herrero Natalia La verdad es que más que una duda era contar alguna experiencia lo que pasa es que a mi pareja una vez comió ceviche en un mercado y empezó con diarrea diarrea mucha fiebre compromiso del estado general y bueno estuvo varios días así hasta que como que ya no aguantó más yo le dije que se fuera a la clínica y en la clínica ni siquiera le preguntaron por el antecedente del consumo de alimentos entonces quería como recalcar esa parte de siempre investigarla siempre averiguar si hubo algún consumo de algún alimento fuera del hogar qué tipo de alimentos porque no lo manejaron con antibióticos y según yo sí requería antibióticos porque estaba con fiebre había comido en el mercado y no lo manejaron según yo como correspondía solamente le pusieron como un suerito porque estaba deshidratado ya muchos días con diarrea y fiebre así que ese era como mi aporte en verdad siempre averiguar como porque el consumo de alimentos fuera del hogar que encuentro que es relevante eso super gracias y claro y también el antecedente cuando hay más personas en el fondo que que comen lo mismo si es que se enferma también apoya el diagnóstico gracias Natalia ya seguimos respecto a las consideraciones de la vacuna del rotaví yo también tengo una pregunta porfa ya dale lo siento es que mi manito no funcionaba parece lo que pasa es que es algo que me quedó dando vueltas como un poquito más de hace rato lo dijiste pero es con respecto al uso de las sales de rehidratación oral que cuando lo dijiste y dices chuta quizás estaba super equivocada pero veo que parece que mis compañeros piensan lo mismo en segundo que tuvimos la misma duda como yo por lo menos usaba las sales de 60 en niños y las de 90 en adultos pero tú dijiste otra indicación que después como que no sé si es que la escuché o sea no la escuché mal o como era me puedes repetir eso no sé si está sí la la de 60.000 equivalentes se da en deshidratación leve y la de 90.000 equivalentes en deshidratación moderada y cuando no hay ¿no tiene nada que ver con los niños? no yo siempre ya ya no tiene que ver el grado de deshidratación clínico exacto con el grado de deshidratación y los grados de mil equivalentes que pueden haber o que está asociado en el fondo a la pérdida con ese grado de deshidratación pero no como niños y adultos yo también lo había visto así en el SAPU de hecho tenían como Rezal 60 y como una foto como de niñitos o sea como que se sabía que Rezal 60 niños Rezal 90 adultos pero en fondo no tiene que ver con con la edad sino que más bien con la pérdida de mil equivalentes asociada a la deshidratación pero en el SAPU muchas gracias en todo caso ¿cómo? si tú le quieres indicar uno de 60 a un adulto te lo cambian por 90 y al revés si le dejaste uno de 90 a un niño te llaman y te dicen se equivocó es niño hay que cambiarlo está como súper internalizado el 60 niño y el 90 adulto ya no pero como les explico lo importante es la correlación en el fondo de la deshidratación con la pérdida o la necesidad de reposición de los mil equivalentes gracias Bea hay dos personas más que quieren hablar espero o sea yo creo que es mejor depende de cómo ustedes manejen la presentación pero dejemos estas dos palabras y avanzar y después ir como más después las palabras ya sí darling y después Martín más que nada era por lo que había dicho Natalie que me hizo mucho sentido y recordé cuando estaba en el SAPU lo importante que es también ir uniendo historias porque me pasaba mucho en verano que llegaba mucha gente con gastroenteritis era como lo frecuente en el verano las consultas de SAPU y era súper interesante preguntarles dónde habían comido durante el día porque más de alguna vez coincidía que era el mismo lugar de origen entonces ahí uno tenía que hacer la notificación y la notificación era por dos o más casos de diarrea y teniendo un origen en común por ejemplo el carrito de la plaza o un restaurante en particular entonces sí aparte es súper importante preguntar dónde comió cuál fue la última comida para tener ese antecedente porque una vez me pasó que siete personas comieron en el mismo lugar y todas llegaron con gastroenteritis al SAPU eso vamos a ver la notificación gracias ¿quién más? yo con respecto a las diarreas en los niños recuerdo que en la rotación de UPA justo revisamos el tema y una de las cosas como nuevas era como el uso del zinc como asociarlo como al tratamiento de la hidratación ¿se escucha? sí ah ya y bueno y dentro de eso está el Pedialight que es como la sal hidratante como que ya viene lista como llegar y tomar y dentro de esa solución viene ya con el zinc incorporado como para tenerlo también dentro de nuestro arsenal cuando tengamos como estos casos como un poco ya más severos pero sí se ha demostrado que el suplemento con el zinc disminuye los días de la diarrea yo salía mencionado acá en este paper y decía que no tenía evidencia a menos que se sospeche que efectivamente hay una eficiencia de zinc pero si tú dices que lo revisaron con la doctora porque salía como te digo en esta revisión pero no hacía que había evidencia ni en la disminución de los días ni en la severidad de los síntomas Sí, sí lo revisamos lo voy a buscar de hecho para mandarlo Ya, súper gracias Ya, sigamos porque nos falta harto todavía Ya, respetándose a las consideraciones de la vacuna del rotavirus es importante considerar y explicarle al paciente o sea a los padres que el niño no porque esté vacunado no va a poder presentar vómito o diarrea por un germen distinto ya que puede presentar rotavirus en el fondo pero con baja probabilidad de que el cuadro sea grave y en caso de serlo hay evidencia que disminuye los días de hospitalización Ya, existe entonces este riesgo que fue reportado bueno cuando partió la vacuna pero que actualmente es un riesgo muy mínimo de imaginación intestinal de uno de cada 20.000 a 100.000 vacunados por tanto el beneficio que entrega la vacuna por sobre este riesgo mínimo es importante Ya se pueden presentar reacciones adversas como fiebre vómitos diarrea sobre todo o más frecuentemente después de la administración de la primera dosis y para tener en cuenta como precauciones en el hogar como es una vacuna oral ya que viene en gotitas es importante que bueno antes y después de administrarla lavarse las manos recordar que es un virote en modo ya por tanto al desecharlo el envase debe ir en una bolsa dentro de otra bolsa ya en manipularla y es importante que hay que considerar que el virus se puede excretar durante los primeros días por tanto es importante el lavado de manos frecuente después del cambio del pañal ya eso y acá está lo que decía Darlene que efectivamente no olvidar que las enfermedades diarréicas agudas en menores de 5 años son de notificación sentinela ya es decir semanalmente por los centros establecimientos que están definidos como sentinela por la autoridad sanitaria junto con la influenza el papiloma y la varicela y cuando hay enfermedades transmitidas por alimento o brotes de cualquier etiología la notificación es inmediata ya o brotes en el fondo de presunto origen infeccioso entonces no olvidar de que nosotros como médicos somos quienes debemos notificar estas enfermedades ya ahora vamos a pasar a diarrea crónica ya vamos a hablar de las causas más frecuentes de diarrea crónica porque hay muchas en el fondo tratamos de priorizar lo que era más frecuente y bueno mencionar que la diarrea crónica es una se produce perdón o se manifiesta como un aumento de volumen o frecuencia o disminución de la consistencia en las deposiciones mayor a cuatro semanas ya la prevalencia es alrededor del 5% en el mundo occidental generando un impacto en la calidad vía costo y ausentismo laboral y en Chile no hay comunes datos epidemiológicos que puedan decirnos con certeza cuál es la prevalencia las causas más frecuentes son la enfermedad perdón el síndrome intestino irritable por lejos ya que lo vamos a ver en detalle más adelante la enfermedad celíaca la intolerancia a la lactosa y la enfermedad inflamatoria intestinal y hay otras menos frecuentes que bueno no vamos a mencionar respecto al enfoque diagnóstico se sugiere que evaluemos la localización para en el fondo poder orientarnos a la etiología de la diarrea crónica entonces se define como asociación cuando hay S voluminosa mayores a un litro por día o dolor perimbrical habitualmente cuando las S son voluminosas perdón son acuosas su origen podría estar en el intestino delgado cuando ya son S menos voluminosas pero hay una baja de peso importante o no intencionada hay que sospechar que la causa o la etiología esté en el intestino grueso y cuando se asocia dolor abdominal diurno cuando hay alternancia de diarrea constipación pero hay un buen estado general tenemos que considerar la causa funcional que como mencioné es la causa más frecuente respecto al examen físico tener en cuenta busque algunos signos que nos puedan orientar también a la etiología como anemia glucitis o queglitis en la mala absorción palpar la tiroides buscar adenomatía en el abdomen megaria o palpación dolorosa de masas como sospechando el crón o neoplasia en extremidades buscar signos de artritis o edema pensando en mala absorción y anorrectal considerar el tacto rectal en caso de que en el fondo nuestra sospecha sea una masa o fecaloma o buscando también fístulas o fisuras anales respecto al laboratorio como diarrea crónica en general se ha visto que alguna alteración en el hemograma con VHS electrolitos y albúmina tienen un 65% de sensibilidad para diagnóstico de causa organica o sea si tomamos estos exámenes y están normales es probable en el fondo que la causa sea funcional ¿ya? bueno la colonoscopía se debe solicitar en pacientes mayores de 50 años como cribado de cáncer de colon recta ya entre las causas más comunes de diarrea crónica está la enfermedad celíaca la enfermedad celíaca es una inflamación de la mucosa intestinal específicamente la parte del duodeno que produce algunos cambios histológicos y esto en relación al gluten en la dieta es una enfermedad en general bien desconocida para la gente para la población al menos chilena acá dejo un tweet una imagen de twitter que muestra como la TAM tampoco tiene que manejar las redes sociales de la TAM tampoco tiene conocimiento de la enfermedad la prevalencia es bien importante se estima hasta el 1% variando entre el 1 en 70 personas a 1 en 300 y acá en Chile con la encuesta nacional de salud se estimaría en 0,76% más o menos 1 cada 130 personas eso significa que hay un diagnóstico bien importante al menos en mi experiencia yo no conozco a nadie que tenga enfermedad celíaca diagnosticada y debería conocer varias personas entre los grupos de riesgo de la enfermedad o sea que se presentan con mayor frecuencia los diabéticos tipo 1 los pacientes con tiroides autoinmunes los síndrome de Downey síndrome de Turner y los pacientes con hemocidrosis pulmonar entonces la fisiopatología es ante la exclusión al glúten que son estas proteínas un grupo de proteínas que está presente en el trigo la cebada y el centeno son las gliadinas las ordeínas y las cecalinas y estas producen una interacción en la mucosa intestinal que produce esta enfermedad uno siempre o sea al menos lo que me conocimiento previo era lo de la avena pero la avena en sí no tiene gluten entonces a mí me queda la duda de por qué se prohíbe la avena y al final es porque hay una contaminación cruzada entre la producción del trigo y la cebada del centeno con la misma avena entonces por esto mismo produciría también una una activación de la enfermedad y además depende un poco de la cepa de avena si es que está calificada que está purificada la avena no tiene contaminación en el proceso no debería ser daño excepto por algunas cepas que tienen alguna alguna como reacción cruzada por decirlo así una reacción cruzada entonces el gluten en la dieta llega al lumen del intestino y es por las proteínas de la de la mucosa se separa por ejemplo el gluten en la gliadina la cual atraviesa la mucosa llegando a la membrana basal allá interactúa con las células presentadoras de antígenos y esto las presenta las células T que produce hay una respuesta de linfocitos T que produce metalos proteasas y esas van a producir el daño en la mucosa dodenal la clínica los síntomas clásicos son distensión abdominal dolor abdominal crónico y signos de mala absorción que esto se puede ver como esteatorrea baja de peso y diarrea crónica hay que tener consideración que esto se considera desde los 6 meses de edad antes de eso no hay disposición al gluten en la leche materna así que no habría que considerarlo como un diagnóstico diferencial pero hay una gran variedad de síntomas es una enfermedad bien camaleónica puede dar síntomas otros síntomas gastrointestinales como dispepsi distensión abdominal y otros síntomas similares a intestinos reitables se puede confundir bastante puede dar síntomas neurológicos como neuropatía periférica una taxa cerebelar fatiga osteoporosis debido a la disminución de absorción de calcio otras alteraciones por nutrientes una anemia por déficit de hierro vitamina B12 puede elevar las pruebas hepáticas en la parte de fertilidad puede producir aborto recurrente en la parte dermatológica una dermatitis epitiforme o incluso cambios a nivel dental con defectos en el esmalte y alteración de la dentición así que dado su amplio rango es como hay que tener alta sospecha diagnóstica el diagnóstico consta de tres pilares la serología la endoscopía y la histología en cuanto a la serología tenemos dos anticuerpos principales los anticuerpos antitranslutaminasa y antiendomicio que si bien tiene especificidad similar se sugiere evaluar el estudio con anticuerpos antitranslutaminasa dado su sensibilidad un poco más elevada hay que considerar que estos son los anticuerpos IGA así que para pedir los antitranslutaminasa IGA hay IGG también pero no es tan sensible además estos pacientes muchos frenos celíacos 2 a 3% tienen un déficit de IGA hay estudios que incluso llegan hasta el 8% entonces se recomienda muchas veces medir conjuntamente niveles de IGA ya que si es que tienes déficit de IGA la prueba va a dar va a salir negativa a los anticuerpos y se debería evaluar con IGG en ese caso los precios de estos exámenes va a ir a más o menos como entre 13 y 14 mil pesos y los niveles de IGA como 6 mil pesos se leen como 20 mil pesos esto es en Integra América y en la Católica al menos precios bien similares en caso de tener los anticuerpos positivos se pasa a hacer una endoscopía en la endoscopía se pueden ver algunas alteraciones macroscópicas por el mismo endoscopio donde se ve prominencia de la de la vasculatura intestinal se ve disminución de los pliegues en la mucosa y esto tiene baja sensibilidad pero tiene hasta especificidad así que el diagnóstico definitivo es por medio de la histología dodenal en la histología lo que vamos a ver va a ser una atrofia de las vellosidades dodenales asociada a una hipertrofia de las criptas como se ve acá en la imagen que se vería más o menos así entonces hay un aplanamiento de las vellosidades intestinales aquí tenés consideración que si el paciente voluntariamente por algún otro motivo tiene una dieta sin gluten la serología va a salir negativa entonces en esos pacientes se podría empezar el estudio midiendo las partes de los genes en la HLA de Q2 y HLA de Q8 y si son positivos hacer una prueba con gluten y evaluar la serología en dos a ocho semanas después entonces si tenemos algún paciente sintomático le vamos a pedir serología si esta serología negativa es poco probable que sea enfermedad celíaca enfermedad celíaca positiva endoscopía y biopsia en población de alto riesgo por ejemplo síndrome de Down o de Turner o familiares con enfermedad celíaca se toma serología si esta serología negativa también es poco probable si sale positiva biopsia y en caso de una escopía como el yajo incidental también se toma serología y sale positiva ya esa enfermedad celíaca entonces el manejo de esto dado que es una reacción al gluten el manejo va a ser eliminar el gluten de la dieta si no llega a este paciente que lo que está en el expositivo vamos a derivar a gastroenterología para que le realice la endoscopía la biopsia y nuestro seguimiento y vamos a hacer un control con un nutricionista entonces ¿qué significa eliminar el gluten de la dieta? tenemos todas estas cosas tienen gluten el pan las galletas los fideos el whisky la cerveza el cuscuz las empanadas las sopeitillas la avena las tortas es una algo como para la cultura occidental al menos algo como bien afecta la vida diaria básicamente muchos alimentos tienen gluten y algunos que incluso no están hechos ni por ni por trigo ni por cebado centeno por ejemplo hay yogures que se le adiciona harina como espesante entonces hay que tener harta consideración en todos estos alimentos y además considerar la contaminación cruzada si es que se cocina en un lugar que tiene gluten en la misma mesona y no se limpia y se cocina después alguien para alguien celíaco también podría haber cierta contaminación y producir una reactivación de la enfermedad como es algo que afecta tantas partes de la vida acá en Chile se creó la fundación Convivir que es dirigida para enfermos celíacos donde va a evaluar bastas partes de esta enfermedad hacen talleres de cocina tienen listas de alimentos indicados medicamentos que no contengan gluten habla de la parte religión hacen charlas para facilitar mucho más el acompañamiento de esta enfermedad que afecta a varias partes de la vida del paciente por ejemplo en la parte de los alimentos la fundación Convivir tiene una lista que va actualizando periódicamente semanalmente donde aparecen todos los alimentos que son certificados libres de gluten por ejemplo cheesecake de frambuesa y aparece la marca de pastelería Bonatelier y así con cada alimento y al mismo tiempo va sacando eliminando alimentos de la dieta que no están certificados por ejemplo en este caso el arroz que si no tiene gluten el arroz miraflores no está indicado en la dieta celíaca por contaminación cruzada lo más probable en cuanto a los medicamentos también tiene otras listas similares por ejemplo acá la pasta de dientes la pasta de dientes fue eliminada la de pepsoden infantil fue eliminada en la lista por contener gluten y en cuanto a la religión por ejemplo las hostias tienen que ser elaboradas a base de prigo según la creencia católica entonces los celíacos en sí no podrían comulgar y por esto mismo en el Vaticano se conversó toda la parte de los celíacos y se permite realizar la la comunión por medio de de vinos consagrados se empezaron a crear algunas partes hostias libres para celíacos que están disponibles en pocas iglesias en este caso la confrontación con vivir con la iglesia los sagrados corazones de Manquehue y la comunión con el vino sagrado que es lo que se refiere a indicar dado la disminución del gluten está en el colegio San Niaso del Bosque y la parroquia San Vicente de Poc y en cuanto al judaísmo en general ellos no no consumen gluten no es una indicación no es como la hostia pero durante el Pesaj la Pascua consumen el Marto Matzá y el Matzá no existe sin gluten en Chilalmén entonces lo que sugieren al menos importar desde Estados Unidos ciertas marcas la Fundación Convivir hace a estos talleres como para adecuar la alimentación a una dieta libre de gluten por ejemplo acá en Sopiltillas sugieren las harinas a usar entre esas son harinas de arroz harinas de coco distintas cosas y hacen frecuentemente hartas reuniones por ejemplo ahora en tiempos de pandemia tienen webinar para alimentación y tienen incluso clases de cocina para los pacientes también tienen una aplicación para celular como para facilitarles más la vida entonces por ejemplo acá pueden buscar productos libres de gluten entonces por ejemplo para el consumo si alguien quiere comprar papas fritas y no sabe qué consumir busca papas fritas y le va a aparecer la lista de todas las marcas que son certificadas sin libres de gluten entonces bueno el médico familiar la idea es que esté presente durante el seguimiento de esta enfermedad es algo que afecta bastante la vida del paciente pero también entonces la idea es recomendar la página de convivir y además realizar el seguimiento de estos pacientes con básicamente la parte de las vitaminas y los otros micronutrientes entonces la idea es estudiarles con un perfil de hierro y también el complejo B y calcio principalmente debido a la disminución de la absorción suplementar en caso de ser necesario y debido a la disminución de la absorción de calcio considerar realizar una densitometría según el riesgo de cada paciente la serología no es necesario seguir midiéndola periódicamente disculpa ¿sí? ¿puedo hacer una pregunta? disculpa el convivir la página el acceso a la información y la aplicación ¿es 100% gratuito? 100% gratuito ah ya super gracias es como bien amigable y como afecta tanto la vida de los pacientes es como una buena forma de acompañarlos ya que uno tampoco conoce todos los alimentos ni sabe tanto qué indicarles y encuentro que la fundación convivirá a lo que deberíamos presentarle a estos pacientes sí muchas gracias ya entonces la serología no es necesario pedirla periódicamente se puede vivir de repente un poco para ver la actividad de la enfermedad ya que con la dieta libre de glútex se llegaría a negativizar en 3 a 6 meses y la endoscopía tampoco es necesario de rutina pedirla pero saber que se normaliza después de 2 años así que pedirla tan antes no serviría mucho y lo que sí hay que estudiar los familiares directos y aquí hay alta prevalencia en enfermedades familiares por ser algo genético incluso aunque no tengan síntomas se han hecho estudios donde se les toma la serología a los familiares y si es que estos salían positivos y eran asintomáticos se le indicaban dieta libre de gluten y mejoraban varios síntomas que ellos antes normalizaban de repente distensión abdominal o cosas bien sutiles bien leves que ellos no consideraban no problematizaban de repente disminían estas molestias eso con enfermedad celíaca tres palabras de intolerancia a la lectosa quisimos ponerla porque encontramos interesante la recomendación como terapéutica más que nada ahí te adelantaste un poco ahí perdón se movió no una más o sea una antes ya se estima que el 70% de la población presenta el congredado de mala absorción de lactosa y bueno esto varía en relación a la edad la dieta la raza la etnia en Chile tampoco hay estudios poblacionales respecto a la prevalencia pero se estima que podría llegar incluso hasta el 45% entre hipolactasia que en el fondo es un desbalance entre la ingesta y la capacidad para hidrolizar la lactosa y la intolerancia a la lactosa propiamente tal que en el fondo es una respuesta sintomática al consumo de lactosa que se caracteriza en el fondo por síntomas como dolor distensión abdominal diarrea náuseas flatulencia meteorismo y que se presentan luego de ingerir lactosa eso es súper importante el cuadro el diagnóstico perdón es clínico ya se hace con la sospecha clínica entonces con la historia de estos síntomas en relación al consumo de lactosa y se indica entonces una prueba contra prueba ya se hace la eliminación de los lácteos durante dos semanas con lo que deberían desaparecer los síntomas y luego al incorporarlos a la dieta debieran nuevamente aparecer pero esto nos pareció interesante mencionarlo que en el fondo no es necesario suspender todos los lácteos ya la cantidad de lactosa que puede consumir cada paciente va a variar entonces de persona a persona y los estudios sugieren que la dosis máxima de consumo en el fondo tolerable de lactosa es entre 12 a 15 gramos como dosis única en el día y esto una dosis entonces inferior a esta puede incluso no presentar síntomas o síntomas muy leves ya por tanto esta es como la como la sugerencia de una dosis máxima pero sin embargo es importante buscar caso a caso cuál es la dosis máxima tolerada para los pacientes con intolerancia pero hay que tener presente que no se deben eliminar todos los lácteos de la dieta y también tener presente que también existe la alternativa de consumir en el fondo la lactasa previo al consumo de medicamentos o sea de alimentos con lactosa la indicación es de 9000 unidades ya previa comida o bebida láctea no se indican menores de 8 años y la dosis máxima es de 4 comprimidos al día y más o menos vale lo que encontramos la casa 4.000 pesos que es la violasa que es como la más conocida que viene si no me equivoco con 21 comprimidos y aquí les quisimos poner este cuadrito como para saber qué lácteos pueden consumir ciertos nuestros pacientes más o menos ya calculando que la dosis máxima varía entre 12 a 15 gramos de lactosa ya por ejemplo la leche condensada no estaría como indicada como a priori en todos los pacientes porque supera o está como ahí cerca del del límite máximo ya sin embargo por ejemplo podrían los pacientes consumir leche de vaca descremada yogur natural jesos cheddar leche de cabra o leche evaporada este lado están los alimentos que tienen más lactosa y al lado derecho los que tienen menos lactosa ya por por ejemplo el pan los cereales las galletas con chocolate tienen bajo nivel de gramos de lactosa por tanto no no deberían restringirse en todos los pacientes ya y acá les pusimos otro cuadrito como ya un poco más práctico por ejemplo una cajita de leche cierta que viene con 250 ml si es entera tiene un poquito más de gramos de lactosa si es descremada menos el yogur semi-escremado tiene la mitad más o menos de la dosis máxima por lo tanto un yogur podría perfectamente ser ingerido por un paciente con intolerancia a la lactosa el queso maduro también cada 100 gramos tiene 07 gramos de lactosa eso respecto a intolerancia a la lactosa ¿alguna duda? Seguimos entonces con enfermedad inflamatoria intestinal bueno esto es una es parte de la misma patología son dos enfermedades son la curitis ulcerosa y la enfermedad de croma la curitis ulcerosa se presenta con episodios recurrentes de inflamación limitada a la mucosa que se presenta en el colon desde el recto hacia proximal solamente en el colon cuya prevalencia es más o menos 150 o 150 por 100.000 habitantes y se presenta principalmente entre los 20 a 40 años la presentación clínica de esto es con rectorragia diarrea con sangre y en general no tiene ni absceso ni compromiso perianal ni fístulas ni otras complicaciones es básicamente sangrado en las deposiciones la enfermedad de croma a diferencia de la colitis afecta desde la boca hasta el ano puede afectar cualquiera de cualquier parte del tubo y se presenta con una inflamación transmural no solamente en la mucosa sino en todo el epitelio y este compromiso es parche segmentario entonces no es como la colitis que es continuo desde el recto hacia aproximar sino que puede ir por varias partes y esta inflamación va a llevar a una fibrosis y sus complicaciones como obstrucción microperforaciones o fístula la prevalencia es entre 150 a 200 por 100.000 habitantes y se presenta principalmente entre los 15 a 30 años se presenta con dolor abdominal crónico recurrente masa abdominal fístulas abscesos compromiso perianal y baja de peso para el diagnóstico si estamos sospechando esta patología que son básicamente un dolor crónico diarrea con sangre y síntomas de alarma con baja de peso se le debe solicitar una colonoscopía con una biopsia la colonoscopía en la colitis ulcerosa vamos a ver una mucosa de hematosa friable con úlceras y un compromiso continuo desde el resto en cambio en la enfermedad de crón un compromiso segmentario con erosiones y úlceras y en la enfermedad de crón por ejemplo podemos solicitar un enema maritado para evaluar posibles complicaciones como fístulas o estenosis entonces el manejo que vamos a hacer en general es dado por el gastroenterólogo en el servicio de urgencia en el caso de la colitis ulcerosa según el grado de actividad si es leve moderado o severo se usan distintos inmunomoduladores entre esos los 5 asas mesalacina o sulfasalacina que dependiendo de la extensión de la enfermedad pueden ser supositorios espumas enemas o biogral según el grado en caso de crisis se usan corticoides pernisona o terapia biológica cabe destacar cómo es una enfermedad recurrente si tenemos un paciente que se nos presenta que tiene diagnóstico de pulitis ulcerosa está con su tratamiento crónico de mantención que son estos mismos medicamentos y empieza con una crisis y el paciente está estable es leve tiene escasas deposiciones al día con sangre un poco de molestia podríamos incluso realizar el tratamiento en morbilidad dándole pulso de prednisona 40-60 miligramos por unos 5-7 días con recontrol precoz y con derivación ambulatoria gastroenterología no sería necesario derivar la serie de su urgencia en el paciente estable en casos más severos ya que tienen mayor compromiso podemos cirugía realizar una proctocolectomía y quedan con terapia de mantención con estos mismos medicamentos hay que destacar que ojalá evitar los aines en estos pacientes porque pueden reactivar la enfermedad en el crón parecido según la actividad se usan corticoides principalmente y terapia biológica y para mantención inmunomoduras corticoides básicamente lo mismo importante en estos pacientes la suspensión del tabaco es uno de los principales factores de riesgo que tienen los pacientes con enfermedad de crón y con esto disminuiría un poco la reactivación de la enfermedad bueno esto es bien un poco de manejo de especialista y del servicio de urgencia entonces ¿qué podemos hacer nosotros en la atención primaria? básicamente el seguimiento de estos pacientes y ver sus complicaciones y las comorbilidades que pueden tener como están con inmunomodadores o terapia biológica hay que tener presente que son pacientes inmunosuprimidos así que requieren una inmunización contra influencia y neumococos según el esquema suelen tener mayor prevalencia en patología salud mental entonces hay que siempre hablar de estos pacientes buscando trastornos ansiosos y trastornos del ánimo asociado tienen mayor frecuencia de cáncer especialmente el colorectal así que hay que estar pendiente de que se realicen una colonoscopía más o menos cada uno a dos años como seguimiento generalmente va a ser en el hospital pero nosotros deberíamos hacer el seguimiento a ver si es que están al día con sus controles y en el caso de que estén con inmunosupresores dosis altas habría que hacerle un screening de cáncer cervicuterino periódico y screening para neoplasias incutáneas estos pacientes suelen presentarse con desnutrición muchas veces una baja de peso importante entonces es importante que cuando se realice el control de la enfermedad mantenerlos en seguimiento con nutricionista básicamente evaluando el aporte adecuado de calorías no es que haya alguna dieta indicada en alguna dieta especial o algunos alimentos que puedan restringir sino que debe ser visto según cada paciente la idea es que por ejemplo si hay pacientes que la persona molesta con ciertos alimentos ir suspendiendo esos alimentos pero no está indicada una dieta FODMEN ni algo tan restrictivo por esto mismo que tienen tendencia a desnutrición lo que sí es que es ver la parte con los micronutrientes y suplementarlo sin necesario con hierro vitamina del complejo B principalmente y estos pacientes además de los usos de la disminución de la absorción y por uso crónico de corticoides y inmunomoduladores suelen tener desis de calcio así que la idea suplementar es calcio vitamina D y evaluar según factores de riesgo la necesidad de realizar una densitometría es una enfermedad de repente que puede llegar a complicaciones bien importantes entonces muchos pacientes incluso llegan a tener colostomía hidrostomía entonces es importante irlos acompañando y dado que es una enfermedad no tan frecuente también yo sugiría a los pacientes la Fundación Carlos Quintana que es una agrupación de pacientes con crónico lipis ulcerosa se juntan periódicamente me parece que en la Casa Central de la Católica entonces como para que puedan compartir sus experiencias compartir sus vivencias y sentir un poco más de apoyo en la enfermedad de que afecta bastante la calidad de vida con crisis recurrente me parece que quería comentar algo sobre la enfermedad de crónico yo bueno es que justo en esta época de pandemia bueno conté antes que mi primo empezó con una diarrea aguda en su momento con disentería fue manejado con antibiótico pensando que era como por consumo de mayonesa y después persistió ya como además esto era en San Antonio cerca de San Antonio entonces estaba como el temor a consultar a los centros de salud porque había brotes en el hospital entonces era mucho el temor al contagio de coronavirus y se dejó estar seguía la disentería seguía la disentería al final por mi insistencia un poco fue a una clínica no al hospital y ahí claro le hicieron coprocultivo le hicieron parasitológico todo el estudio que mencionaron antes hemograma que salió coprocultivo parasitológico todo normal hemograma alterado con leucocitosis y un poquito ya de anemia o sea que el sangrado era bastante en ese momento claro ya empecé como a pedir ayuda a médicos internistas y una sospecha porque la madre de él tiene antecedentes artritis reumatoide una sospecha fue que podía ser enfermedad de la nato intestinal y la indicación era hagamos una cronoscopía pero no iba al sistema salud y allá no había cómo hacer una cronoscopía particular entonces tenía que venir salir de la región o ir a Valparaíso o ir a Santiago yo creo que fueron a los dos meses que recién se hizo la colonoscopía ya la colonoscopía obviamente tenía la embarrada estaba informada como con signo de interrogación posible poliposis familiar se le tomaron muchas muestras de biopsia y en ese momento mi compañero mi amigo me dijo mira confía yo sigo pensando que hay enfermedad de la intestinal por la inscripción que estaba más que el diagnóstico por la inscripción de la colonoscopía iniciamos como a mi cargo un poco la mesalacina ya que era en supositorios y ese medicamento cuesta 100.000 pesos 120.000 exacto es carísimo entonces ahí se empezó con la surfa salacina que cuesta como 60.000 es un poco más económico y al final la biopsia arrojó que era colitis ulcerosa ya como por la inscripción colitis ulcerosa efectivamente con el medicamento como que fue mejorando seguía sin poder acceder con el sistema público todo allá donde le correspondía y en un momento empeoró otra vez dolor intenso así que ahí ya insistía en que fuera la urgencia y en el hospital le hicieron como ya llevaba tanto tiempo dañado su colon se agarró un clostridium difícil así que se fue con vancomicina metronía sol todo de una claro ahí le metieron miedo porque efectivamente se dejó estar mucho tiempo entonces le dijeron claro puedes terminar con una colostomía puedes podemos sacar parte de tu colon y ahí como que se aterrizó un poco había bajado como 10 kilos de peso mucho compromiso y claro fue como toda la dificultad primero del acceso al sistema el miedo a consultar por el coronavirus el pensar que lo que tenía era menos grave que contagiarse de coronavirus y fue súper complejo un poco como el manejo el estar lejos y tampoco poder hacer mucho y un poco también se vio como la baja sospecha de esta enfermedad como al inicio ya pasaban ya más de dos semanas sino que recién a los dos meses fue como oye esto quien lo vea piensa en el momento ahora se viene un poco lo que tú comentabas como esto de que se requiere igual esto de las fundaciones es un apoyo porque conversas con gente que tiene lo mismo que tú y lo vive un poco quizás de una manera similar a la tuya una forma de indicar dar a conocer a los pacientes todas estas fundaciones para que compartan experiencias básicamente entonces comparten sus vivencias de enfermedad que es algo que no como médico realmente no puede hacer mucho y la familia tampoco entonces claro a la familia había mucha frustración entonces al final como la persona con la que hablaba era conmigo pero tampoco es lo mismo así que no conocía esta fundación yo busqué traté de buscar y claro encontré cosas de España pero buenísimo saber que existe esta sí así que es un poco como lo que se comentaba antes es que es una bicentería un paciente que ya no responde a antibióticos y se empieza a hacer más crónica baja de peso la idea es como ahí empezar a considerar estas enfermedades una experiencia estamos pensando si podemos hacer un recreo como unos 10 minutos ¿le parece? ¿le parece? ¿sí? perfecto ustedes manejan los tiempos si se puede ¿sí? 15 minutos ¿les parece? ok ¿10.50? 15 minutos por favor a todos y a todas respetar los tiempos para poder avanzar con porque tenemos muchas otras actividades en paralelo al menos yo tengo cuatro tres más entre medio de estas ¿sí? entonces por favor pero sobre todo respetar los tiempos con sus compañeros ¿eh? perfecto perfecto ok ya gracias gracias Gracias. 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 ¿Ya estamos? ¿A punto? ¿Qué dice el público? Sí. Acá estamos. Sí, acá estamos. Ok. Muy bien. Con más ánimo, por favor. Acá estamos. Acá estamos. Acá estamos. Acá estamos. Están como muriendo. Muy bien. Así os gusta. Ya, Ignacio, por favor, puedan reiniciar. Ya. ¿Seguimos, entonces? Ya. Bueno, ahora queríamos pasar un poco la pelota a ustedes y preguntarle un poco sus experiencias. O sea, que ahora vamos a ver trastornos funcionales, sinuritables. Le queremos dar un poco sus experiencias y dificultades con este diagnóstico. Es bien frecuente, así que yo sé que varios tienen. ¿Alguien? Ya vamos. No se queden dormidos. ¿Ya yo puedo decir algo? Ya. En mi experiencia, las personas que tienen este diagnóstico, o aparentemente este diagnóstico, siempre piensan que es algo más grave. Se asustan mucho. Y lo que a mí me ha pasado, descartando otras cosas, haciendo un examen físico adecuado, y teniendo una anamnesis completa, es que yo al explicarles lo que les pasa, y en qué más o menos consiste, siempre les ha hecho harto sentido. Y desde ese punto de vista se quedan bastante tranquilos, como yo explicándoles qué esperar, y cómo podemos manejarlo, y cómo se puede desencadenar de repente que esto de repente pasa como en crisis. Y a la gente le hace bastante sentido y se queda bastante tranquila, pero más que todo porque siempre piensan que es algo más grave. Y hay un porcentaje de los pacientes que yo he visto al menos que insisten en el tema exámenes y todo. Algunos de esos yo puedo persuadirlos viendo que no hay necesidad, y otros sí se los pido porque tienen algún factor de riesgo, o de repente por la insistencia, porque finalmente si no se los doy yo, se los va a dar otro profesional, y la idea es como generar el vínculo también. Como que me he visto quizá un poco forzada a dar exámenes, pero en el mínimo de los casos. Yo creo que la mayoría de estos pacientes, o los pacientes que me ha tocado enfrentar con este diagnóstico, han sido bastante comprensivos cuando uno les comenta en el fondo toda la enfermedad, como que les hace sentido. Muchas gracias. Y esa solicitud de exámenes, ¿por qué crees tú que en el fondo, bueno la pregunta va más dirigida, si es que se asocia por ejemplo cuando los pacientes no tienen una buena respuesta, al tratamiento, o más que nada por la preocupación de que pueda hacer algo más grave? Sí, yo creo que va en la preocupación, y también en el antecedente. Típico, no sé, mi tío tuvo cáncer, de colon, y empezó así, o cosas por el estilo, que hacen que el paciente finalmente no crea en el tratamiento, y muchas veces no lo lleve a cabo, porque va a buscar el estudio antes de él. Como más que por fracaso a la hora de hacer el diagnóstico, más que después del tratamiento. ¿Igual quería comentar algo? Sí. También puede ser como que muchas veces, o antes, se pensaba que el diagnóstico del síndrome de intestino irritable era un diagnóstico de descarte. Entonces, después de que uno hubiese descartado como todas las otras patologías, uno recién ahí era como, ah, ya entonces es un síndrome de intestino irritable. Y obviamente, si el paciente puede hacer una anamnesis, un examen físico acucioso, con un paciente que no tenga signos de alarma, ni antecedentes como relevantes, como decía la Nati, el diagnóstico ahora es un diagnóstico como positivo. No, no hay que descartar las otras cosas para decir que el paciente tiene un síndrome de intestino irritable. Entonces, yo creo que igual es importante como ir explicitándolo e ir conversándolo con los pacientes, que no es como, ya le descarté todo, no sé qué tiene, entonces es un intestino irritable. Verónica, Somer quería hablar y después hablar. Que el síndrome de intestino irritable, la mayoría de los casos, a mí me ha tocado siempre acompañado de una patología de salud mental. Como, o la persona tenía trastorno ansioso, entonces eso puede orientar un poco el diagnóstico. Y lo otro es que, en el fondo el paciente a mí me ha tocado que siempre llega con su autodiagnóstico. No, es que mis vecinas me dicen que tengo quizás el colon, el colon irritable. Como es algo también muy popular entre los vecinos. Sí, a mí me da la sensación que al ser como tan popular y como tan manoseado por decirlo de alguna forma, eso pudiera contribuir a que los pacientes efectivamente como no crean en el diagnóstico. Como dice la Bea, piensan que ella no tiene nada, es sinónimo de síndrome intestino irritable. Ahí vamos a ver esas consideraciones. ¿Quién más quería hablar? Yo. Yo, bueno, quería decir un poco parecido a lo que decía Vero. Como los que me han tocado, generalmente vienen con algún trastorno salud mental o con otros signos de somatización, como, no sé, por ejemplo, dolor de cabeza o dolores musculares que vienen como, y siempre como de muy larga data, dicen como, no, si yo tengo esto. Como que fuera algo normal casi. En algunos casos también me ha pasado. Y lo otro que también quería decir importante es que muchas veces, o sea, en el fondo, el síndrome intestino irritable tiene una clínica específica y se comporta de cierta forma, porque también he visto muchas personas, por ejemplo, de 80 años, que vienen en un cuadro de un mes, por ejemplo, y le ponen al tiro síndrome intestino irritable, siendo que ahí pueden haber otras cosas. Entonces, no como pensar que cualquier cosa puede ser un síndrome intestino irritable, porque tiene en el fondo sus pilares diagnósticos y hay que estar atento a ver cómo se comporta y ver todo el resto de síntomas asociados o características de la persona que acompañan un poco al diagnóstico o no. Y lo otro que, en general, también me ha pasado cuando tratamos de modificar algunos factores ambientales y trabajando un poco la ansiedad, mejora mucho. Mejora harto la calidad de vida y sea como súper agradecido. Súper, gracias. Y mencionaste hartos elementos que vamos a presentar durante la presentación para la redondancia. ¿Alguien más? ¿No? No, no, no. Ya. Entonces, vamos a partir en el fondo con este como gran paraguas que involucra al síndrome intestino irritable, pero que también hay otras patologías descritas, que son los trastornos funcionales intestinales, ¿ya? Dentro de estos trastornos se incluyen cuatro, que son el síndrome intestino irritable, que es el más frecuente, ¿ya? Pero también está el estreñimiento funcional, la diarrea funcional, la distensión abdominal funcional. Es importante tener en cuenta que es un poco difícil tener como estos cuadros con sus manifestaciones puras, por así decirlo, y se acepta la teoría como el modelo del espectro de síntomas. En el fondo que muy frecuentemente los síntomas de uno u otro se pueden solapar, ¿cierto? Presentar a la vez, o presentar en distintas veces, de distintas formas, en el fondo. Siguiente. Entonces acá les quisimos poner este cuadrito, que nos ayuda un poco como a orientarnos respecto al diagnóstico más probable, como explicaba siempre teniendo en cuenta que es muy difícil tener como un diagnóstico puro, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si tenemos un dolor leve o sin dolor que se acompaña a un estreñimiento importante, vamos a tener más que nada un estreñimiento funcional. Si por el contrario tenemos un cuadro que ya es más doloroso, ¿ya? Pero con más estreñimiento se va a asociar entonces el diagnóstico de síndrome intestino irritable con estreñimiento. Si el cuadro es doloroso pero con predominio de diarrea, vamos a hablar de un estreñimiento irritable con predominio de diarrea, ¿ya? Y si el cuadro ya es menos doloroso y con más diarrea, vamos a hablar ya del cuadro de diarrea funcional. Es importante tener en cuenta que a pesar de estos cuatro tipos de trastornos funcionales intestinales, la distensión y la hinchazón abdominal pueden ser transversal a cualquiera, ¿ya? Sin embargo, es importante determinar cuál es el síntoma predominante para poder caracterizar y más que nada para poder enfocar el proceso terapéutico en mejorar el alivio de estos síntomas predominantes. Entonces, tenemos los criterios de ROMA 4 que son los últimos del 2016 que clasifica el síndrome intestino irritable como un dolor abdominal residivante ya que debe estar por lo menos un día a la semana en los últimos tres meses y que se debe acompañar de dos o más de los siguientes. Que se relacione con la defecación, que haya asociado un cambio en la frecuencia de las deposiciones o que haya asociado un cambio en la consistencia de las deposiciones, ¿ya? Para poder categorizar el síndrome intestino irritable con predominio de diarrea o constipación nos va a servir la escala del distor, que lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, mencionar que puede haber entonces predominio de diarrea, predominio de constipación, puede haber mixto, en el fondo en que ambas características se presentan en más del 25% de los casos y puede haber un cuadro alternante en el que se presentan ambas características pero en menos del 25% de las dos, ¿ya? Y los síntomas deben haber comenzado con un mínimo de seis meses antes de poder establecer el diagnóstico. Ya, las características entonces del síndrome intestino irritable como en general es importante considerar que para poder hacer diagnóstico del síndrome intestino irritable tiene que estar el criterio dolor, ¿cierto? Como lo vimos anteriormente. El dolor puede ser cólico, puede ser constante, puede ser impredecible, debe ser deslocalización variable, tener una intensidad que se modifica con las deposiciones o la emisión de gases, ¿ya? La distensión abdominal suele ser muy frecuente, ¿ya? Y por eso también es importante, además de categorizar en diarrea o constipación, determinar si la distensión abdominal es importante, ¿ya? Predomina en mujeres y a menudo aumentan progresivamente a lo largo del día y entre las comidas, comidas, perdón. Y las manifestaciones de estreñimiento y diarrea se pueden darte de distintas formas, o sea, no solo como me cuesta ir al baño o voy, o tengo deposiciones líquidas, ¿cierto? El estreñimiento se puede manifestar como deposiciones infrecuentes, desensura, sensación de evacuación incompleta, hasta incluso la necesidad de ayuda manual, ¿ya? Y la diarrea, en cambio, bueno, suele ser que una matutina y o posprandial, ¿ya? Semilíquida o líquida y puede ir acompañada en muchas ocasiones de urgencia del secatorio. Eso también es importante considerarlo ya que existen tratamientos farmacológicos específicos que nos pueden ayudar con la urgencia y la presencia de moco en las heces es habitual, por lo tanto, no debe considerarse como un síntoma de la hermosa. Como mencionaban también en sus experiencias, el síndrome intestino irritable puede tener manifestaciones que son intestinales propiamente tal que son las que mencionamos, también puede haber otros síntomas digestivos, ¿ya? Y también pueden haber síntomas extraintestinales, ¿ya? Entre los síntomas digestivos, perdón, que no son propiamente intestinales, se encuentra la pirosis, el dolor epivástrico, la saciedad precoz, la pesadez postrandial y la snausa. Y dentro de los síntomas extraintestinales o como enfermedad ya propiamente tal asociada al síndrome intestinal irritable, perdón, podemos encontrar el síndrome de fatiga crónica que puede alcanzar hasta un 50% de los pacientes, un poquito más de 50, se ha reportado entre 35 a 92%. La fibromialgia también se asocia al síndrome intestinal irritable en más o menos un tercio de los pacientes. El dolor abdominal pérdico crónico en casi el 50% de las mujeres que presentan síndrome intestinal irritable y la disfunción del ATM en casi también un tercio de los pacientes. Respecto a la epidemiología, es el trastorno funcional digestivo más frecuente, el síndrome intestinal irritable, considera casi el 10% de las visitas en APS, perdón, el 10% de las visitas en APS son por un problema digestivo y siendo el síndrome intestinal irritable casi un tercio de las consultas por problemas digestivos en la atención primaria. La prevalencia varía entre el 3,3 y el 13,6% según los criterios que se hayan empleado porque sabemos que los romas han ido evolucionando, ¿cierto? Y las diferencias por sexo radica la importancia principal en que las mujeres tenemos más frecuencias de síndrome intestinal irritable versus los hombres en una relación de 3,5 a 1 y los subtipos más frecuentes en mujeres también es el predominio de estreñimiento y el alternante. La raza no tendría mayor influencia en el síndrome intestinal irritable y también hay que tener en cuenta, como decía Angélica, que la prevalencia del síndrome intestinal irritable es inferior en ancianos. Y no es un diagnóstico como de primera línea en el fondo en este grupo de pacientes. Respecto al curso de la enfermedad, se ha concluido de que el diagnóstico es un diagnóstico estable. ¿Qué quiere decir eso? Que una vez que se establece el diagnóstico ya con los criterios, ¿cierto? Es importante saber que es muy poco probable de que en el curso de esta enfermedad se diagnostique otro trastorno gastrointestinal orgánico, ya entre un 2 a 5% de los pacientes solamente en un periodo de 6 meses y años. El seguimiento a largo plazo es importante, ya bueno, vamos a hablar un poquito de cuáles son los elementos que debiéramos considerar para el seguimiento y el acompañamiento de estos pacientes. En general tiene una media de 2 años, ya entre el 2 y el 18% de los pacientes pueden empeorar los síntomas en un 30%, hasta un 50% puede que los síntomas permanezcan igual y la gran mayoría tiende a la mejoría, ya. Hay algunas condiciones o signos predictivos para el empeoramiento de la síntoma de oftología que deberíamos tener en cuenta al momento de diagnosticar a estos pacientes que es la cirugía previa y trastornos de salud mental como la depresión y la ansiedad. Respecto al impacto que tiene esta enfermedad, quisimos mencionar porque es un impacto importante en distintas esferas, ya, un impacto personal, ya, que en el fondo va asociado a costes, lo vamos a ver también más adelante, tanto costos directos como indirectos, pero también un impacto personal en la funcionalidad de las personas a lo largo en el fondo del sufrimiento de esta enfermedad, un impacto también social, ya, el síndrome intestino irritable puede acarrear cirugías innecesarias, cuando tienen síndrome intestino con síntomas moderados o graves, tienden a tener una peor calidad de vida, ya, incluso que pacientes con otras patologías crónicas, perdón, como el asma, la migraña, la artritis reumatoide o los trastornos de pánico. El grado de afectación de la calidad de vida va a depender y está muy relacionado con la intensidad de los síntomas y, por tanto, la mejoría en la calidad de vida va a estar relacionado con la mejoría en función del alivio de los síntomas. Por tanto, es súper importante tener en cuenta que siempre tenemos que considerar cuál es la repercusión que tiene esta entidad en nuestro paciente, ya, en su vida diaria, en su funcionalidad y en su calidad de vida. Como les mencioné anteriormente, la repercusión económica del síndrome intestino irritable es el IVA, ya tanto por costos directos, que en el fondo van de la mano con invertir en procedimientos diagnósticos, en visitas médicas, que muchas veces, bueno, en nuestro medio no es tanto, pero en el fondo igual sabemos que hay pacientes que intentan conseguir ciertas segundas opiniones, ir a gastroenterólogos o a médicos por extrasistema, entonces esto puede acarrear costos directos importantes. El precio de tratamiento, porque no todos los medicamentos que tienen evidencia están, ¿cierto?, en una canasta básica, por ejemplo, de APS, en que hay también visitas de urgencia, incluso ingresos hospitalarios. Respecto a los costos indirectos, se ve determinado fundamentalmente por el, bueno, el ausentismo laboral y vamos a ver en niños que también el ausentismo escolar y la disminución de la productividad o cirugía innecesaria. Se hizo una revisión en Estados Unidos de los gastos médicos directos e indirectos y se calculó que durante el 2014 pudo llegar incluso hasta 10.000 millones de dólares, ¿ya? El doble que una persona que es asintomática. Y los costos indirectos pudieron alcanzar 20.000 millones, ¿ya? O sea, es un impacto económico importante. Bueno, y la causa de este costo importante radica en, como lo mencioné anteriormente, exploraciones innecesarias, exploraciones repetidas, muchas veces condicionadas por la ausencia terapéutica adecuada. Respecto a la etiología, se describen muchos mecanismos, ¿ya? De lo que hay certeza es que no es solo un mecanismo que determina en el fondo la manifestación del síndrome intestino irritable. Hay muchas teorías y en el fondo quisimos como resumirlas en este cuadro, no vamos como a entrar más en detalle, pero lo que queremos relevar es que hay muchos medicamentos que nos van a servir dependiendo también, bueno, del tipo de dolor que predomine, del tipo de intestino irritable, pero también de la, como atendiendo a todas estas, como origen o teologías que se han estudiado y que como les explicaba son distintas, por tanto pueden actuar de distinta forma y tienen distinta evidencia para distintos cuadros, ¿ya? No les vamos a explicar más en detalle, pero les vamos a enviar esta actualización de guía práctica clínica del síndrome intestino irritable en que nos basamos para hacer esta parte de la presentación porque está súper completa y a pesar de que es una guía de la asociación de gastroenterología, el enfoque que tiene tanto diagnóstico como terapéutico nos hizo mucho sentido a nosotros como médicos familiares en formación. Siguiente. ¿Cómo establecer la gravedad del síndrome intestino irritable? Va a depender entonces de la intensidad de los síntomas, de factores psicosociales, de la asociación con síntomas gastrointestinales, ciertos sean intestinales o digestivos en general y extraintestinales, y como mencioné anteriormente, el grado de afectación de funcionalidad y calidad de día, o sea, no es una gravedad determinada netamente por la presencia o ausencia de síntomas, ¿ya? Y les quisimos mostrar este cuestionario que está validado al español, que en el fondo determina o nos ayuda a determinar la gravedad en base a la subjetividad del paciente, en base a cómo el paciente vive la enfermedad, en base a cómo le afecta su calidad de vida, que le preguntas, por ejemplo, como, bueno, determinar cuántos días a la semana, perdón, cuántos días de cada 10 días presenta dolor, ya, pregunta también por distensión abdominal, también respecto al hábito intestinal, y la última pregunta que dice relación con la afectación o la interferencia en la vida, ya, en su calidad de vida en general. Entonces, según este cuestionario nos puede hacer, nos ayuda en el fondo como para establecer la gravedad al momento del diagnóstico, pero también nos ayuda para hacer un seguimiento en la autopercepción del paciente de su estado de salud. Ya, quisimos poner este cuadrito, que, bueno, lo hemos visto en muchas presentaciones, ¿cierto? Pero creo que creemos que no puede no estar en el abordaje de diagnóstico de esta patología, porque sabemos que es una patología que es multifactorial, que tiene repercusiones en la vida diaria, por tanto es importante nosotros como médicos familiares no perder de vista este tipo de abordaje, ¿cierto? En el que se migra desde un enfoque centrado en la enfermedad a un enfoque, ¿cierto? Centrado en la persona, en su contexto, en todas las variables, tanto biológicas, psicológicas, sociales, y en toda la afectación, ¿cierto? Que puede ir desde una afectación, decía, la revisión incluso de una afectación molecular hasta una afectación social en su conjunto. Entonces, no olvidar estos como tres pilares que tiene el método clínico centrado en la persona, en el que primero se releva explorar la dolencia y la enfermedad, ya la enfermedad propiamente tal, con la historia, examen físico, en amnesia, etcétera, pero también la dolencia que en el fondo evidencia cómo el paciente vive esta enfermedad, cuáles son los sentimientos, y ahí está la mnemotecnia, ¿cierto? FIFE o SIPE, respecto a indagar de los sentimientos, las ideas, muchas veces como decía la Nati al principio, los pacientes creen que es algo grave, ¿cierto? Hay antecedentes de cáncer en la familia, entonces, ¿cómo hacemos, como acusamos recibo, ¿cierto? De que el paciente está preocupado quizás no por su diarrea, no por su dolor, sino que preocupado porque efectivamente puede tener un cáncer, ¿ya? Entonces, es importante considerarlo. Considerar la función, ¿cierto? Y las expectativas que el paciente tiene. Puede ser que un paciente que tenga mucho dolor y distensión abdominal, su expectativa sea, la verdad es que mi expectativa es que no esté hinchado, el dolor quizás lo pueda soportar. O un paciente que no tiene tanto dolor, pero que para él efectivamente el dolor le impide hacer sus actividades, entonces también esto es súper importante evaluarlo. Y el concepto de salud, ¿ya? ¿Cuáles son los significados? ¿Cuáles son las aspiraciones que tienen los pacientes respecto a su concepto de salud que no necesariamente es no estar enfermo, ¿ya? Todo esto entonces tenemos que integrarlo para poder establecer, ¿cierto? Explorar la dolencia y la enfermedad. Y por otro lado, entendiendo a la persona como un todo, ¿cierto? En un contexto próximo, en su contexto familiar, en su contexto laboral, en su contexto comunitario, porque si evaluamos solamente la exploración de la dolencia y la enfermedad, por otro lado, vamos a quedar como cojitos en cómo insertamos esta evaluación en un plan de cuidados integral que vaya atendiendo, ¿cierto? La necesidad del paciente en su realidad. Y por último, ya teniendo estos dos pilares, ¿cierto? Es importante relevar la importancia de que el tratamiento, vamos a ver que el tratamiento es súper variado dependiendo cuál es el tipo, ¿cierto? De intestino irritable dentro de otras cosas, pero es importante que el plan de cuidados sea integral, pero también sea consensuado, ¿ya? Que sean decisiones conjuntas entre el médico, entre el paciente, que se asegure la continuidad en la atención, ¿cierto? Que se ofrezca, ¿cierto? Tratamientos que primero, ojalá estén disponibles en atención primaria, pero que si no, tengamos evidencia de que van a servir para así, por ejemplo, decirle al paciente, ¿sabes qué? Gasta en este medicamento, gasta en este tratamiento. Porque es algo que nosotros como médicos tenemos que tener las competencias también para saber recomendar la evidencia, ¿ya? Pero siempre en conjunto de esta evaluación completa, ¿cierto? Y consensuada con el paciente. ¿Alguien quiere decir algo? Seguimos. Entonces, vamos a primero comenzar con el manejo diagnóstico del síndrome intestino irritable con premenio diarrea. Ya hablamos un poco de, bueno, la historia clínica, el examen físico, de estos pacientes que en general, el examen físico de día está normal, a excepción de que al examen abdominal pudiera haber sensibilidad, ¿cierto? En cualquiera de los cuadrantes del abdomen pudiera haber distensión, ¿cierto? Pero no debiera haber, por ejemplo, palpación de masas abdominales o signos de irritación peritoneal. Esto es como inherente a todas las causas de síndrome intestino irritable. Y las pruebas diagnósticas están normales en la mayoría de los casos, en el 90% de los casos, por lo tanto, no se recomienda, ¿ya? Cuando tenemos que como prender la alarma en el fondo y decir, chuta, esto no es un trastorno digestivo intestinal funcional, por tanto, tengo que orientar mi proceso diagnóstico hacia otra cosa, es cuando hay pérdida de peso nointencionada, diarrea que despierta al paciente, cuando hay uso de antibióticos recientes, rectorragia, perdón, diarrea elevada, con volúmenes elevados, frecuencia de posiciones también muy elevadas, cuando hay evidencia de malnutrición y si hay enfermedad autoria familiar, perdón, de cáncer colorectal, enfermedad celíaco, enfermedad inflamatoria intestinal, debemos ver si en nuestro cuadro clínico hay elementos que nos pudiesen hacer sospechar de estas patologías, ¿ya? Pero en general, los pacientes con síndrome intestinal irritable, cualquiera sea su causa, no debieran tener ninguna de estos signos de alarma. Bien, respecto a los exámenes, sí, la PCR y recuento leucocitario se debiera solicitar solo en los pacientes que tienen síndrome intestinal irritable con diarrea crónica, ¿ya? Es decir, más de 4 semanas. El perfil tiroidio, en caso de que sospechemos cierto hipertiroidismo, que tengamos otros elementos, tanto en la historia clínica como en el examen físico, serología de enfermedad celíaca, lo que ya mencionó Ignacio, en cuanto a los pacientes que no, que tienen síndrome intestinal irritable con premio diarrea, que no mejoran con el tratamiento empírico, ¿ya? La colonoscopía también está indicada, pero solo en los pacientes que tienen falla el tratamiento empírico por 2 a 4 semanas, cuando hay señales de alarma, cierto que les mencionamos, y cuando los pacientes tienen 50 años o más como parte del screening de cáncer colorectal. Y los pacientes que, bueno, sigamos teniendo como una mala respuesta y que tengan como todos estos exámenes normales, también debiéramos considerar lo que mencionaba anteriormente Ignacio, que es cuando existe una sensibilidad al gluten, pero con anticuerpos negativos, ¿ya? Que no se lia acá. Es importante considerar que no es necesaria una ecografía abdominal para el diagnóstico. No sé si les ha pasado que han llegado pacientes a mostrarles la ecografía porque le dijeron que tenía síndrome intestinal irritable, entonces para corroborar el diagnóstico les pidieron el examen. Sí, muchas gracias. ¿Les ha pasado? Sí. Ya, porque a propósito de eso, les traemos, o sea, les traemos, encontramos este estudio que habla de la ecografía abdominal en atención primaria. Es un estudio español que evaluaba como la pertinencia de las solicitudes de las ecografías abdominales por médicos familiares. Recordemos que en España los médicos que trabajan en APS son todos médicos familiares, ¿ya? Y se realizaron entonces en este estudio 248 ecografías, ¿ya? Por solicitud, o sea, se solicitaron por dolor abdominal, ya fuera localizado o no. Dentro de ellos, 105 pacientes, 42%, el examen resultó en un hallazgo clínico relevante, es decir, menos de la mitad. Sin embargo, este porcentaje se dio mayoritariamente en pacientes que tenían más de 65 años o más de 80 años, ¿ya? En los que sabemos que la primera causa de dolor abdominal no debe considerar el síndrome intestino irritable, ¿ya? Y por otro lado, más del 50%, casi 60% de las ecografías fueron negativas, ¿ya? Y la edad promedio era de 40 años. Más del 90% de estos pacientes tuvieron como diagnóstico post-prueba un síndrome intestino irritable. Incluso como diagnóstico pre-prueba, ¿ya? Sabiendo que la ecografía no se pide de regla en un paciente con síndrome intestino irritable, porque no nos va a decir nada distinto que no nos haya dicho ya la clínica y el examen físico. Entonces, este paper teorizaba en el fondo respecto a por qué el médico familiar pide ecografía, ¿ya? En un 60% era por duda diagnóstica, ¿ya? En un 32% era para tranquilizar al paciente y ya en una menor proporción, en un 7%, en pacientes policonsultantes que no tenían ya más herramientas terapéuticas como poder ayudarlo. Entonces, como cartita bajo la manga estaba aquí la ecografía. Entonces, se proponía ¿cómo disminuir la solicitud de las ecografías? Primero, mejorando las competencias técnicas del médico familiar, ya haciendo la evaluación integral, ¿cierto? Haciéndola, considerando siempre nuestro abordaje diagnóstico y terapéutico del método clínico centrado de la persona y también potenciando elementos de la relación médico-paciente. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, en este contexto, queríamos preguntarles, abrí también la palabra, ¿qué opinan respecto a que el médico familiar se debiera como interior, o sea, capacitar, perdón, en realizar ecografía, ¿ya? Esto bajo el contexto de que sabemos que la Universidad Católica capacita a sus médicos, por ejemplo, en hacer ecografías para determinadas situaciones. Queríamos abrir la palabra. ¿Puedo hablar? ¿Sí? Creo que es súper importante como contextualizar el tema de que la ecografía es como operador dependiente, y en ese sentido, creo que puede incluso, a menos que sea una muy buena situación, ya por decirlo así, como experiencia, y no sea solo de vez en cuando, creo que producirá mayor error, porque en el fondo, yo creo que a todos nos ha pasado que llegan pacientes operados de la vesícula pensando en que van a ceder sus síntomas de intestino irritable, y finalmente, solamente porque fue un hallazgo en la colelitiasis en una ecografía abdominal. No sé si se entiende a lo que voy. Creo que sí sería útil, pero siempre y cuando sea de una forma frecuente para tener la experiencia suficiente como para poner en contexto el hallazgo en el fondo. Hay que tener en cuenta que la ecografía abdominal sí es uno de los exámenes como de elección de patología biliar, ya que eso no lo vamos a comentar ahora. Pero teniendo como en cuenta de que la ecografía abdominal para, o sea, perdón, el dolor abdominal como causa funcional es el más frecuente en la adultez médica, ya, en ese contexto. Entonces, claro, efectivamente como dice Natalia no es tan, no sé si sea como tan frecuente que sea. A lo mejor no voy a incidir en la respuesta. No sé si hay alguien más que quiera comentar. Habíamos levantado la mano, no sé si respetamos el orden del orden. por eso. Está levantado. Sí, Bala, Romí, Alejandro y después Yamila. Bien. Bien. Yo les quería, o sea, yo creo que sí es necesario tener una capacitación de un ejercicio permanente de la ecografía abdominal, pero enfocado sobre todo al tema de las litiasis. Lo que justo estaba hablando, Vea, como el tema de, sabemos que el tema de las ecografías abdominales en patología biliar, muchas veces tiene que ver con que el SESAM tenga un convenio, vienen como, vienen como con compras, entonces te dan como seis meses para usarlas y el resto del año te quedas sin la ecografía y te quedas a la espera de que el paciente tenga ese diagnóstico y muchas veces el paciente tiene que incurrir en ese gasto, muchas veces, o sea, creo que si tuviéramos el recurso y la expertise para descartar quizás solamente patología litiásica ya sería bastante útil para nosotros. Y lo otro que, o sea, es totalmente afuera de esto, pero ya como para las futuras generaciones en cuanto a pedir la formación, también tiene que ver con patología blanda de tejido blando. ¿Ya? ¿Y por qué les cuento esto? Porque en algún momento durante el estallido social que algunas de nosotras no teníamos donde acudir en el fondo a hacer la práctica, yo hablé con la doctora Barría y en una conversación ella me planteó la posibilidad de asistir a un poli que se estaba haciendo o se planteaba hacer en la universidad que era para hacer los controles de los pacientes que presentaron heridas en las manifestaciones y poder ayudar a sacar balines de tejidos blancos. Y en ese contexto ella pensaba, planteaba la posibilidad de comprar un ecógrafo pero no sabía cómo darle esta utilidad a los ecógrafos después. Y ahí se tuvo la conversación con ella respecto a la necesidad de nosotros en la formación de saber acerca de ecografía sobre todo de partes blandas y ecografía abdominal. Pero creo que sí, que creo que es necesario y que sería súper útil porque con una ecografía de día biliar deberíamos descartar muchas cosas y hacer mucho más resolutiva la atención en el fondo. Eso, voy a contarles. Gracias. Bueno, siguiendo con lo mismo, o sea, yo tengo igual la experiencia, por lo menos cuando fui general de zona Aysén, a nosotros dentro de las cosas que teníamos que formarnos nos mandaban un mes a capacitar en la ecografía porque allá cuando nosotros llegamos teníamos un radiólogo para la región y era muy poca la disponibilidad de radiología. Entonces, la capacitación que nos realizan va a enfocar exclusivamente a más que hacer un informe es como a cosas específicas. Por ejemplo, vesícula, evaluar si hay sitiasis, paredes, ver viabilidad, entonces, lo que nos vamos a explicar a los radiólogos es que cuando uno ve la evidencia, cuando uno se enseña ecografía a buscar cosas específicamente, se demostró que esta persona sin una formación profesional perfectamente pueden detectar este tipo de hallazgos y que es algo característico que por ejemplo cuando también a uno le enseñan ecografía de urgencia, sobre todo protocolos FAS también donde uno va a detectar cosas si están o no están y que realmente permite hacer una ayuda como para discriminar a qué persona le podemos nosotros pedir que haga un examen formal de ecografía o no. Entonces, y creo que es súper importante además que cada día está siendo una herramienta que cada vez está siendo un poco más amplia y utilizada, tener la formación principalmente como protocolos como para ir a detectar ciertas cosas nos permite también por uno calmar la incertidumbre y como los miedos que pueda tener nuestro paciente y por otro lado también poder determinar y poder utilizar mejor los recursos tan escasos como son las ecografías formales que podemos solicitar o no. Gracias. Gracias. Yo también quería decir algo. Bueno, yo también me pasa lo mismo que la Romy que en el fondo algunas veces, bueno, la mayoría de las veces en realidad las mujeres que consultan, que generalmente son mujeres, están en la edad que uno debería realizar el screening de con la litiasis. Por lo tanto, no es que yo pida la ecografía, por ejemplo, cuando el paciente quiere que uno le pida la ecografía, yo se lo pido como con otro objetivo y termina como satisfaciendo también su necesidad de que le hagan un examen, pero en el fondo no, es como que justo se juntan estas dos situaciones en las que a mí me interesa saber si tiene algo biliar y a él también le interesa saber que en el fondo tenga una ecografía normal, pero yo le explico en el fondo que no estoy buscando algo en el intestino porque lo más probable es que no haya nada, sino que vamos a hacer la ecografía como para descartar algo que también tenemos que buscar por su rango de edad, más que nada. Entonces, sí me parece que sí sería útil nosotros poder hacerlo a nivel de atención primaria porque claro, dependemos de estos convenios o dependemos de derivar al paciente a lugares donde en realidad ni siquiera son como, ni siquiera son cerca. Entonces, y es algo que nos demoraríamos ¿qué? cinco minutos. Entonces, en realidad, tener esa capacitación yo creo que más que nos puedan generar algo malo sería algo beneficioso para nosotros y para nuestros pacientes. Eso. Gracias. ¿Alguien más? Nos seguimos por narrar el tiempo. No hay más palabras que hay al menos. Ya. Super. En el fondo queríamos poner en la palestra cierto el tema de la ecografía más que nada por lo que comentaban ustedes que en el fondo la utilidad que tiene la ecografía en este tipo de pacientes es limitada. Sin embargo, en patología biliar efectivamente es una herramienta súper útil. Ya. por tanto relevar la importancia de que el médico de familia debe tener las competencias técnicas para saber cuándo solicitarla ¿cierto? ¿por qué solicitarla? y también las competencias técnicas para el manejo de la incertidumbre ¿cierto? Tanto del paciente como de uno mismo como médico ¿cierto? Y también las herramientas para el manejo de pacientes que son policonsultantes ¿ya? Así que muchas gracias por su opinión. Ya. Seguimos. Entonces, en el manejo terapéutico es importante individualizar los síntomas predominantes evaluar la comorbilidad psiquiátrica la experiencia con tratamientos previos también va a ser importante porque como vamos a ver hay mucha evidencia y no hay evidencia a favor y en contra de muchos medicamentos y también determinar si existe relación con la dieta o sea con los síntomas y con la dieta ¿ya? Entonces como generalidad es para todo tratamiento para todo tipo de síndrome intestinal habitable el rol del médico familiar es además de hacer la evaluación ¿cierto? Considerando los factores biopsicosociales y el método centrado de la persona es establecer una consulta estructural en la que se explique con un lenguaje asequible la enfermedad se escuche atentamente al paciente respondiendo cualquier duda que tenga respecto a las causas ¿cierto? al pronóstico se valide su dolencia ya como decía la NAPI anteriormente y se acuerden sus expectativas en cuanto al tratamiento en contexto de una toma de decisiones conjuntas que se incluye también a la familia ¿cierto? El fortalecimiento de la relación médico-paciente ha demostrado disminución en el número de las consultas disminución de la sintomatología e incremento de la satisfacción del paciente o sea ya tenemos un escalón importante ¿cierto? avanzado en el tratamiento si sabemos fortalecer y cultivar el rol perdón la relación médico-paciente respecto a las medidas higiénico-dietéticas el ejercicio de intensidad moderada el ejercicio regular que nosotros indicamos a todos o deberíamos indicar a todos nuestros pacientes ha mostrado ser eficaz en la mejoría global de los síntomas ¿ya? y esta eficacia se mantiene a largo plazo por lo tanto está indicado y tiene evidencia de que se debe indicar respecto a modificaciones dietéticas generales ¿ya? el consejo dietético general que es proporcionado por nutricionistas bueno habla de esta actualización que nosotros también deberíamos saber y estar capacitados en darlo ejerce un efecto beneficioso en los pacientes que tienen síndrome intestinal irritable a largo plazo especialmente en los que tienen este tipo de síndrome intestinal irritable con diarrea con predomino de diarrea ¿ya? si bien no existen estudios de intervención respecto a la restricción de determinado estimulante hay una asociación epidemiológica entre síndrome intestinal irritable café alcohol y picante entonces esto también debiéramos hacer énfasis en restringir respecto a modificaciones dietéticas específicas yo sé que muchos hemos escuchado estas dietas bajas en FODMAP ¿ya? sin embargo no existe evidencia para su indicación de primera línea ¿ya? la dieta libre de FODMAP lo que hace es la eliminación de sustrato fermentable en el colon ¿ya? y por tanto podría producir una mejoría de los síntomas que se obtienen al restringirlo ¿cierto? pero no es mayor o no está por sobre el consejo dietético básico o tradicional ¿ya? entonces además que la dieta libre de FODMAP es muy restrictiva uno puede producir síndromes carenciales y debe ser seguida así de forma muy estricta por un especialista en nutrición ¿ya? por tanto no se hace aconsejable su recomendación como mediencia la dieta sin gluten no tiene evidencia en este tipo de síndrome intestinal vital los suplementos de fibra y agentes aumentadores de bolo a pesar de que hay evidencia de que la fibra soluble puede mejorar globalmente los síntomas los síntomas de síndrome intestinal irritable no hay evidencia específica para los pacientes con SI con diarrea la lópera mida en tanto al al tener su acción en el entrecer el transito intestinal es efectivo para mejorar la diarrea ¿ya? carece de eficacia para los síntomas globales de intestino irritable y para el dolor pero sí efectivo manejar la diarrea entonces se puede recomendar en estos pacientes hay evidencia que sirve más que nada en pacientes que tengan urgencia afectatoria e incontinencia afectada ¿ya? por eso también recalcamos la importancia de que hay que enfocarse en el síntoma predominante en el síntoma que más les moleste en el fondo al paciente respecto a los espasmo líticos son eficaces en el síndrome intestinal irritable para mejorar el dolor abdominal por lo que se recomienda en pacientes en que este resulte como síntoma predominante respecto a los antidepresivos se han hecho estudios con EPS y con antidepresivos tricíclicos donde ambos en dosis bajas muestran eficacia ¿sí? no, no yo que tú sí ah, perdón muestran eficacia para la mejoría del dolor respecto a la terapia psicológica se ha visto que una psicoterapia semanal ya que muchas veces es difícil poder acceder a ella en atención primaria entre unos seis meses muestran un efecto medio sobre el control de los síntomas de síndrome intestino irritable lo más estudiado es la terapia cognitivo conductual técnicas de relajación y la hipnosis pero entre ellas mostraron una eficacia similar ya hay una mejoría en la gravedad de los síntomas la calidad de vida en el dolor y se recomiendan pacientes graves que no responden a otros tratamientos y por otro lado la acupuntura no está recomendada porque no tiene evidencia en la segunda entidad en que el síndrome irritable tenga un predominio del síntoma distensión abdominal ya bueno el síntoma es referido con mayor frecuencia por los pacientes con trastornos funcionales digestivos hasta un 70% y entre un 15 a un 20% hay una presencia crónica de distensión abdominal en la población general además de su frecuencia es importante ya que menudo es considerado el síntoma más molesto ya entonces en estos pacientes se indica primero como dietas de exclusión la dieta pobre en fibra ya al contrario de lo que vamos a ver en predominio con situación es efectiva en disminuir la producción de gas intestinal y la flotulencia la dieta FODMAP no se recomienda tampoco en la distensión abdominal no tiene evidencia y se debe reservar como última línea ya los probióticos pudieran tener alguna eficacia ya que modulan la flora intestinal ¿cierto? y por tanto el lactobacilo el bifidobacterium o también combinados de probióticos tienen un efecto beneficioso en los síntomas globales y en específico la distensión y el dolor abdominal acá está la dieta como básica o el consejo básico nutricional que bueno es más o menos lo que todos manejamos ¿cierto? que hace énfasis en que las comidas deben ser en horarios regulares que no se deben saltar comida que se debe aumentar o considerar la ingesta de agua al menos 8 vasos al día que se deben restringir algunos ¿cierto? estimulantes como el café el alcohol las bebidas vaciosas en los pacientes que tienen diarrea se debe limitar la ingesta de alimentos ricos en fibra y bueno limitar las frutas frescas por ejemplo también en pacientes con distensión abdominal o con diarrea por tanto bueno les dejamos aquí esta guía resumen que en el fondo resume las recomendaciones dietéticas de la NIS siguiente ya respecto a los reductores del gas intestinal ya está la simeticona que mejora la distensión abdominal entonces se debe indicar en estos casos ya y no en todos los casos y tenemos por ejemplo el de distribución nacional el Flapex el Arogastrol que valen más o menos entre 6.000 y 9.000 pesos y vienen si no me equivoco 9 comprimidos por cajita no perdón el Arogastrol son 30 comprimidos el Flapex tienen 9 o 10 comprimidos por cajita pero en el fondo se indican 1 cada 8 horas por máximo 3 a 5 días ya en la medida que la distensión abdominal esté presente respecto a los favorecedores del tránsito de evacuación están los procinéticos como la cimitaprida la levosulfirida ya conocida acá en Chile está el dislep y el levogastrol han demostrado disminuir también la distensión abdominal ya y valen bueno ahí ven que son un poquito más caros que los reductores de gas intestinal entre 12 y 17.000 pesos respecto a los espasmo líticos mejoran el dolor y la tolerancia al gas abdominal entonces también estarían indicados en este tipo de pacientes el remurio de otilonio también mejora la distensión abdominal respecto al placebo y el aceite de menta que también se ha visto que tiene evidencia en niños para mejorar la distensión abdominal la rifaximina es un antibiótico y también tiene efecto en mejorar la distensión abdominal ya la rifaximina está ahí es de 200 miligramos se usa cada 8 horas por 3 días y la cajita vale 10.990 pesos más o menos ya lo que encontramos ya yo sé que quedaron un poco mareados como con tanto medicamento y tanta evidencia pero al final les vamos a hacer como una ayuda a memoria un resumen de toda la evidencia que pudimos recoger en los distintos tipos de de predominio de dolor y tipo de síndrome intestinal irritable ya cuando derivar un paciente que tiene un síndrome intestinal irritable la atención secundaria con antecindos de alarma cuando no haya una respuesta adecuada a tratamiento porque se debe considerar la sospecha de organicidad ¿cierto? o de otra patología que en el fondo requiera pruebas diagnósticas que muchas veces no están accesibles en la atención primaria cuando hay un deterioro importante de la calidad de vida y de la funcionalidad o cuando haya duda diagnóstica Entonces una vez visto las generalidades y la parte de la diarrea vamos a ver la parte más de constipación Entonces bueno como se dijo antes hay como una especie de continuo entre el estreñimiento de constipación funcional y síndrome intestinal irritable con predominio de constipación y esto afecta entre 2 a 27% de la población occidental es bien amplio el rango y esto es debido porque hay distintos criterios usados para definirlo las evaluaciones al menos las encuestas y la prevalencia aumentando con la edad y especialmente la población de mayor de 65 años con alta afectación de la calidad de vida Para constipación funcional los criterios son parecidos un poco intestinal irritable que es necesitar durante los últimos 3 meses y haberse iniciado al menos hace 6 meses y cumplir al menos 2 o más de los siguientes en una de cada 4 defecaciones al menos entonces el 25% de las veces tenga esfuerzo para defecar materias fecales duras con un vístor 1 o 2 sensación de evacuación incompleta sensación de bloqueo de obstrucción anorectal que el individuo recurra a maniobras manuales o digitales para facilitar la defecación y menos de 3 evacuaciones por semana además debe tener posiciones normales rara vez sin un uso relaxante y que no cumpla criterios para intestino irritable los criterios son bueno el mismo criterio de tiempo y que tenga dolor abdominal recurrente a menos un día de la semana los últimos 3 meses con dos de los siguientes que se relacione con la defecación cambio la frecuencia o cambio la forma entonces hablamos un poco de la consistencia de las deposiciones para eso está la escala de Bristol donde va del 1 al 7 siendo el 1 de posiciones duras caprinas torsos separados hasta el 7 que ya es una deposición acuosa los tipos 1 y 2 serían de constipación 3 y 4 serían las deposiciones normales en cuanto a la fisiopatología de la constipación en general cumplen hay 3 como estereotipos por decirlo así de la constipación uno de esos que es un trastorno funcional de la defecación que este está dado por una descoordinación de los músculos del piso pélvico una falta de coordinación de esto el tránsito colónico lento y los otros pacientes que tienen tránsito colónico normal y tampoco tienen ninguna alteración del piso pélvico para llegar a un diagnóstico más preciso hay varias pruebas funcionales test de expulsión del valor manometría de estecografía por resonancia etcétera que en verdad son bien poco disponibles así que no es materia nuestra solicitarlos de repente a lo mejor un especialista con constipación que ya no cede a ningún tratamiento podría indicarlos pero nosotros no al menos entonces para la evaluación tenemos la historia que en esta lo importante es recabar bien desde cuando inició el cuadro de constipación los hábitos generales como ejercicio de la dieta a ver si tienen alguna relación también con estos pacientes y lo otro importante es buscar una causa secundaria si es que existe alguna causa secundaria de la constipación entre esas tenemos los medicamentos que entre los más comunes están los opioides los antiparkinsonianos los antidepresivos tricíclicos antiepilépticos y el hierro otras enfermedades neurológicas o endocrinológicas metabólicas como el Parkinson también accidente cerebros vasculares el hipotiroidismo la diabetes la enfermedad renal crónica y otros procesos locales por ejemplo tumores dolor abdominal o sangrado rectal que nos va a ser pensar en fisuras anales antecedentes de cáncer o enfermedad de inflamatoria intestinal los signos de alarma que tenemos que buscar la historia dirigidamente es que tenga antecedentes familiares o personales de cáncer de colon poliposa intestinal enfermedad de inflamatoria intestinal enfermedad celíaca que haya comenzado después de los 50 años la constipación que tenga un cambio reciente del ritmo de posiciones habituales y signos de organicidad que serían la fiebre la anemia que lo despierte en la noche baja de peso sangre en las deposiciones y dolor abdominal importante todo esto como pensando en solicitar más exámenes en cuanto al examen físico además del examen abdominal es importante hacer un examen anorectal entre eso dirigidamente buscar fisuras y hemorroides que pueden ser una causa y una consecuencia de la constipación consecuencia de que las deposiciones duras podrían causar fisuras y el aumento de púscolas hemorroides y una causa debido a que al tener dolor defecatorio puede evitar ir al baño y así producir una constipación y hacer un círculo vicioso con esto buscar que no haya asimetría anal pensando en algo neurológico tacto rectal se recomienda solamente para buscar más que nada que no haya alguna masa algún tumor o algún fecaloma y evaluar el tono esfinteriano que puede ser también una causa de constipación en cuanto al laboratorio solamente se solicita en caso de sospecha de patología específica que sería con un hemograma glicemia función renal pensión de enfermedad renal crónica o la función tiruida pensión de hipotiroidismo y la coronoscopía como se dijo anteriormente son en caso de que tenga signos de alarma por ejemplo mayor de 50 años que tenga signos de alarma presente que se ha inicio reciente sin causa clara o alguna historia familiar de cáncer en su enfermedad de intestinal entonces el tratamiento tiene estos cuatro pilares la desimpactación los laxantes cambios de labio y cambios de hábitos la desimpactación esta se sugiere en caso de que haya alguna masa palpable al examen rectal o abdominal que tenga evacuación incompleta o infrecuente entonces la desimpactación se sugiere al menos en adultos inicialmente hacer una desimpactación manual o instrumental que puede ser ayudada por enemas que pueden ser salinos de fosfato o emolientes y posterior a este iniciar medicamentos orales para completar la desimpactación solamente en estos pacientes que tengan esta masa rectal palpable frecaloma posterior a la desimpactación lo que se hace son inicios de laxantes tenemos muchos tipos de laxantes osmóticos estimulantes agonista de serotonina lubricante y formadores de masa entre esos en general los que tienen mayor evidencia y mayor tolerancia es el P3350 que la indicación es de 17 gramos al día y se puede ir titulando más o menos según las necesidades del paciente llegando a un máximo 34 gramos al día esto se disuelve en agua en proposición 17 a 240 250 ml de agua y se toma una vez al día incluso se puede hasta dos veces la lactulosa 15 a 30 ml uno o dos veces al día y las sales de magnesio como la leche de magnesia que también es bien efectivo los estimulantes el bisacodilo el picosulfato la anuncia de serotonina prucaloprida un indicante relativamente nuevo se puede hacer el uso de vaselina y los formadores de masa que son naturales por ejemplo salvado del silu que se recomienda entre una taza o una cuchara tres veces al día y artificiales como la metilcelulosa entonces entre el uso de enemas y el laxante por vía oral no hay diferencia de efectividad entonces por comodidad del paciente hemos recomendado que comienzan el laxante oral y entre el PEC y la acturosa que son los que tienen mayor evidencia la evidencia está más a favor del PEC con mayores deposiciones a la semana mejor forma de deposiciones y alivio dolor abdominal sin necesidad de otros productos la acturosa si bien es efectiva muchos pacientes sufren distensión abdominal por la misma acturosa entonces puede aumentar algunos otros síntomas acá abajo están los precios de los medicamentos el PEC sale 18.000 pesos en los 15 sobres el contumax al menos la acturosa 15.000 el picosulfato 7.000 el bisacodilo 6.500 la prucalopria que es relativamente mucho más caro 34.000 el silum y el salvado cabe destacar que el PEC se puede mandar a preparar una receta magistral acá está un ejemplo porque tiene el licor 33.50 acá puse 5 gramos en verdad lo pensé en una dosis más pediátrica pero se puede mandar a preparar 17 gramos al día por 3 meses y las indicaciones son disolver en agua en proporción 17 gramos a 240 ml el receta magistral más o menos sale 4.000 pesos los 100 gramos o sea baja bastante el precio en estas indicaciones con el uso de la receta magistral el tercer pilar van a ser los cambios dietéticos en este caso la fibra ayuda a la constipación porque ya produce un aumento de masa y el rastre de agua en lo que hablamos de las deposiciones pero podría producir distensión en caso de retención fecal y en estos pacientes con intestino irritable con bastante distensión y bastantes molestias no se sugiere al menos aumento de la fibra lo que sí antes de iniciar la fibra sugiere desimpactar porque si no va a estar con demasiadas molestias más o menos el consumo debería ser 20-30 gramos al día en cuanto a los líquidos no hay alguna evidencia de que el aumento de líquidos favorezca las deposiciones más blandas solamente la idea es mantener al paciente clínicamente hidratado o sea que consuma un litro y medio o menos dos litros al día y esto se puede asociar a la fibra para ayudarla y en cuanto a los hábitos bueno en cambio los hábitos se sugiere realizar ejercicio que mejora el estreñimiento y favorece la evacuación de gas y mejora la distensión ir monitorizando para hacer un seguimiento del paciente con los episodios de evacuación que tenga de incontinencia fecal y de dolor abdominal que tenga ir formando una rutina la sugerencia es que después de cada comida vaya al baño principalmente por ejemplo después de una comida copiosa después del almuerzo tenga la costumbre de ir al baño para poder regular un poco el hábito intestinal y que logre tener de posiciones más frecuentes hay estudios que también favorecen la posición de fecatoria se sugiere por ejemplo el uso de un banquillo para levantar las rodillas por sobre las caderas ya que eso podría afectar y liberar un poco los músculos del piso pélvico especialmente en estos pacientes que tienen una disinergia pélvica entonces con eso podrían ayudar a estos temas de constipación y es algo bien fácil y bien práctico es fácil de implantar en la casa instaurar como para una medida que pueda probar el paciente a ver entre otros tratamientos bueno tenemos los antidepresivos entre esos unidos receptivos de la que no deben de recaptura de la serotonina que mejoran el dolor la distensión y la consistencia ojo que acá los tricilios pueden aumentar el estreñimiento así que no se sugiere y además evaluar bien a quienes dejar los antidepresivos ya que igual tienen efectos adversos la boca seca tienen varias otras alteraciones podría ser eso si hay coadyuvante con pacientes que tengan síndrome de distinio irritable y además trastornos de salud mental trastornos del ánimo principalmente las terapias psicológicas también tienen evidencia especialmente la cognitivo conductual la psicoterapia y la imunoterapia el biofeedback para los pacientes que ayudarlos a lograr esta coordinación del piso pélvico y entre cosas más invasivas tenemos la electroestimulación sacra que se indica en pacientes con tránsito lento ya como una de segunda o tercera línea y la cirugía ya en casos severos que no respondan a ninguna medida constipación severa en casos seleccionados entonces como son tantos tratamientos para estas dos patologías o sea para este continuo de patología entre distinio irritable con diarrea y constipación hicimos un cuadro resumen más o menos para va a ir a la diapos entonces para que los puedan ver después como ayuda a memoria los cuadros en blanco son los que no encontramos evidencia al menos ahora entonces les dejamos ese cuadrito para ver después un poco de pediatría partiendo por esta área entonces es un poco distinta la constipación acá es importante principalmente la historia además de lo que se habló anteriormente buscar signos de alarma dirigidos que son un poco distintos entre eso es por ejemplo lactantes que son con constipación evaluar que no haya tenido un retraso de meconio cuando hayan nacido fiebre vómitos o diarrea especialmente si hay riesgo de enfermedad de Hirschblum por ejemplo los pacientes con síndrome de Down si es que presenta sangrado rectal o distensión abdominal severa y en los casos más crónicos si es que la constipación viene desde el nacimiento o muy precoz si es que tiene deposiciones encintadas o delgadas asociado a incontinencia urinaria que tenga baja de peso mal incremento pongo estatural síndromas extraintestinales hallazgos físicos alteraciones rectal por ejemplo ano, ano imperforado o espina sacra alteraciones congénitas asociadas con Hirschblum y misteria farmigral de Hirschblum al examen físico además la historia considera que también existe un tipo de constipación entre comillas fisiológica que es la crisis hipertónica del ano que este pasa más o menos a los dos meses detalles por el desarrollo neurológico normal donde se va el lactarte va empezando a desarrollar la parte neurológica del intestino y con esto puede haber un espaciamiento de las deposiciones incluso hasta cinco días hay que tranquilizar a los padres en estos casos y explicar que si es que es algo normal que el niño se ve bien y sigue con tránsito a gases las deposiciones son blandas es algo normal y no hay que hacer ningún cambio se podría indicar masaje en el abdomen en el sentido horario ejercicios de infección y extensión de las rodillas para aliviar un poco las molestias o para que el lactante pueda tener deposiciones al examen físico las cosas que vamos a buscar bueno algo general bueno el crecimiento distensión abdominal las masas que no tengan alteraciones espinales la parte neurológica para ver también si tiene alguna alteración espinal principalmente el tono el reflejo la parte perinatal desarrollo del ano y en la parte anorrectal en general no se sugeren ni táctona eso solamente en caso de que uno sospeche una patología orgánica realizar un tácto rectal dirigido en cuanto al laboratorio no se recomienda realizar exámenes solamente se realizan en caso de sospechar alguna patología asociada entre esos por ejemplo enfermedad celíaca orina con fetiro ocultivo ya que se asocian muchas veces a infecciones urinarias pruebas tiroidias electrolitos y calcio y en imágenes tenemos radiografía de abdomen enema maritado y radiografía o ecografía espinal pero no se usa tampoco de rutina solamente en caso de sospechar constipación secundaria se pueden solicitar dirigidamente el tratamiento en los niños pareció a los adultos son los mismos pilares entonces la desimpactación en este caso en general se sugiere hacer con pez 1 a 1,5 gramos por kilo al día por unos 6 días y se diluye en la misma proporción se le puede asociar algún enema 33 ml o 66 ml depende de la edad 2 días de haber iniciado el pez como para ayudar a desimpactarse en caso de tener alguna masa valpable y no se sugiere el uso de nema salino menor de 2 años por posibles alteraciones hidroelectrolíticas por mayor absorción en cuanto a los laxantes el mayor estudiado con mayor evidencia mayor seguridad es el PEC también que se deja en dosis de 0,5 a 1 gramo kilo al día también se va titulando se puede ir aumentando disminuyendo según las deposiciones que tenga el niño cambios en la dieta la idea es que tenga dieta variada con frutas y verduras la leche de vaca aparece también mencionada y esto es porque se propone que hay dos mecanismos dice que podría lentecer el 3 intestinal y que además los niños a veces se basan en el consumo de leche de vaca y dejan de consumir otros fluidos y otras fibras entonces se sugiere que por ahí no prohibir pero de repente limitar el consumo de leche a 500 cc más o menos al día me parece que es la indicación pero la idea es que no esté todo el día tomando leche tampoco no está claro el consumo de líquidos y lo mismo que en adulto mantener una hidratación adecuada en cambio los cambios ambientales para acondicionamiento ir a sentar al baño después de las comidas más o menos por unos 5 a 10 minutos esto especialmente se sugiere como para realizar el acondicionamiento en muchos casos tengo presis por ejemplo que es un tema de otro seminario pero enseñarles a sentarse al baño después de las comidas y usar un sistema de recompensas en ello que básicamente el premio es por ir al baño por sentarse no necesariamente tener deposiciones pero para que tenga como algún feedback de esto y monitorizar igualmente con las deposiciones los medicamentos sea tener incontinencia o dolor breve sobre la enfermedad de Hisprun que es algo que hay que tener presente si es que hay un lactante con constipación se presenta en unos 5.000 recién nacidos vivos y esto es por una defecto en la migración de los neuroblastos que al cemento distal del colon entonces se produce un cemento del colon sin ganglios se ve así como filiforme y por eso se produce una constipación generalmente desde el inicio del primer mes de vida empiezan con constipación en caso de sospechar esto se debe derivar para completar el estudio y confirmar el diagnóstico que es finalmente con biopsia entonces sospechamos esto en menores de 6 meses con un paso de mecono retardado al nacer que tenga síntomas de obstrucción intestinal y si es que tiene algún síndrome asociado como el síndrome de Down historia familiar de Hitchcock o algún examen fisicocompatible que básicamente es distensión abdominal y un estén internal bien estrecho Siguiendo con las etapas del ciclo vital quisimos entonces abordar en adultos en niños y esta patología de dolor abdominal funcional que es más predominante en adolescentes muy cortito respecto a esto bueno es definido como cualquier dolor abdominal que dura más de 1 o 2 meses puede ser permanente o intermitente y ¿por qué relevarlo? porque es una causa frecuente de consulta en pediatría en general y aún más en gastroenterología infantil como les explicaba en particular en adolescentes la mayoría de las veces no se encuentra causa orgánica los esfuerzos en el fondo por tratarlo pueden ser muy frustrantes tanto para el paciente para su padre como para el tratante y por tanto hay que tenerlos en cuenta al momento de diagnosticarlos porque podemos caer entonces en exámenes innecesarios nuevamente en pruebas complejas incluso en que no nos van a ayudar a la resolución del 4 los criterios roma 4 distinguen cuatro entidades bueno tres fundamentalmente que es la dispección funcional la migraña abdominal y el síndrome de intestino irritable de nuevo y el dolor abdominal funcional no especificado que en el fondo es cuando no se cumplen criterios para los anteriores ¿ya? y también como los trastornos intestinales funcionales en el adulto en este caso puede haber coexistencia de los trastornos funcionales o de síntomas que se entremezclan entre uno y otro ¿ya? siguiente la patogenia del dolor abdominal funcional también se comparte un poco con la patogenia del síndrome intestino o sea de los trastornos funcionales del adulto relevar la importancia que tiene el es intestino cerebro ¿ya? es lo que sabemos que hay una desagraduración en el fondo o alteración de la bidireccionalidad de la comunicación entre el cerebro ¿cierto? y el intestino o sea las células neuroentéricas en el fondo que se comunican con el cerebro ¿ya? y por eso también es importante al momento de explicarle como el origen a los pacientes y a los padres de esta patología es de que por ejemplo podamos dar algunas situaciones o ejemplos claros de esta disregulación entre el cerebro intestino que vamos a ver más adelante también se describe una hipersensibilidad visceral que puede tener una hiperalgesia y también pueden haber otros factores ya sea genéticos o ambientales respecto como general de los trastornos funcionales de los niños ni adolescente hay una correlación importante con trastornos psicológicos especialmente ansiedad y en menor grado de depresión una característica común entre ambas es la tendencia a responder a la amenaza percibida como malestar somático y emocional entonces independiente si la amenaza es interna o es externa ya si se activa en el fondo por una hipersensibilidad visceral o externa por unifobia o si hace eso sin embargo es súper importante considerar que el estrés los episodios de dolor como también los eventos vitales negativos y síntomas pueden estar determinando las manifestaciones clínicas pero esto en el fondo no hay una relación en cuanto a la gravedad en cuanto al impacto de la calidad de vida respecto a la temporalidad por ejemplo el dolor de despertar post-pandial el despertar nocturno o sea no deben hacernos sospechar de que hay un cuadro orgánico si se presenta por ejemplo estas situaciones o además repercusiones como o sea como que sea un dolor muy frecuente que sea muy intenso en el fondo no nos va a orientar por más que sea muy intenso a una patología orgánica me enredó un poco pero espero que sea entendido lo que quería decir el impacto entonces que puede tener en los niños también puede ser importante por un lado un deterioro psicosocial discapacidad funcional hay un mayor uso de atención médica los padres también reportan una afectación importante de la calidad de vida y tienen un riesgo también aumentado de presentar síntomas después en la adultez incluso entonces también es importante el diagnóstico precoz y el tratamiento el tratamiento precoz respecto al síndrome intestino habitable es el más frecuente de los dolores recurrentes o funcionales su prevalencia es de alrededor del 5% y en enseñanza media pudiese llegar incluso hasta el 17% por eso les explicaba que es más frecuente en los adolescentes teniendo o condicionando en el fondo su calidad de vida peor en condiciones peor que en condiciones crónicas como el asmo o la migraña y también existen los subtipos ya como se ven en el adulto y se pueden alternar los síntomas principales ah bueno no mencionamos los criterios diagnósticos porque son los mismos para el adulto ya respecto a la dispepsia funcional se ha reportado que 1,4 de los niños tienen molestias abdominales altas al menos una vez por semana pero solo el 0,2 cumple con el criterio de dispepsia funcional ya al parcito se pueden desarrollar en el 24% de los pacientes después de una gastroenteritis aguda bacteriana ya pero no viral entonces también a tenerlos en cuenta los criterios diagnósticos se basan en la presencia de al menos uno de los siguientes síntomas por al menos la mitad de o sea cuatro días al mes que es la saciedad postrandial la saciedad precoz el dolor drogador epigástrico no asociado a defecación que no se pueden explicar por otra enfermedad y que al menos están presentes dos meses antes del diagnóstico respecto a la migraña abdominal la frecuencia varía entre el 1 y 23% dependiendo de los criterios que se utilicen los pacientes que tienen migraña también reportan gatillantes similares a los que tienen migraña abdominal ya sea el café ya sea la soya el consumo de queso de chocolate el estrés ¿cierto? la fatiga los viajes o síntomas asociados también que se asocian a la migraña pueden estar presentes en la migraña abdominal como anorexia náuseas y vómitos y factores de alivio como el reposo y el sueño ¿ya? la asociación con síntomas prodromicos como los cambios conductuales y de ánimo pueden estar presentes incluso hasta el 14% de los pacientes puede haber fotofobia síntomas vasomotores similares a la migraña y la historia de alivio con fármacos antimigrañosos también apoyarían el diagnóstico estos son los criterios diagnósticos ROMA4 para ellos tienen que estar todos los siguientes al menos dos veces ya que haya episodio de dolor abdominal intenso agudo que sea de localización perubilical o en línea media o también puede ser difuso que dura entre una hora o más pero este debe ser el síntoma más severo y más estresante eso es como determinante para poder hacer el diagnóstico los episodios pueden estar separados por semanas o meses como las crisis también de migraña el dolor es incapacitante interfiere con la actividad normal hay un patrón y síntomas estereotipados en el paciente individual y se puede asociar a dos o más como dije anteriormente anorexia cefalea náusea fotofobia y estos criterios deben estar cumplidos por al menos seis meses antes del diagnóstico y por último el dolor abdominal no especificado puede alcanzar una prevalencia hasta un 4% de los escolares y existe evidencia de que este tipo de dolor bueno al igual que todos los dolores abdominales funcionales se asocian con distrés psicológico y dolor abdominal crónico en niños y adolescentes ya el dolor abdominal crónico se asocia con los eventos vitales distresantes y las estrategias de enfrentamiento personales y familiares van a influir en la sintomatología clínica los criterios diagnósticos van orientados a que haya presencia de al menos cuatro veces al mes de todos estos siguientes es decir que no haya o sea que haya dolor abdominal episodico que se relaciona con eventos fisiológicos como la comía perdón que no se relaciona con eventos fisiológicos que haya criterios insuficientes para otros diagnósticos de dolor abdominal funcional y que después de una evaluación apropiada no se puede atribuir a otra condición médica y estos criterios deben estar al menos dos meses antes de hacer el diagnóstico los síntomas potenciales de alarma son un poquito más extensos respecto a los adultos ya hay que considerar siempre que por ejemplo presencia de difagia de artritis de anemia retraso puberal o desaceleración del crecimiento lineal son cosas que tenemos que estar pendientes sobre todo nosotros que hacemos o que podemos hacer controles por ejemplo integrales del adolescente estar atento a cuáles son las historias familiares de si es que hay enfermedades crónicas como inflamatoria intestinal o enfermedad celíaca por tanto siempre tener estos signos de alarma presentes porque no deberían estar presentes en un trastorno funcional ¿cómo es el estudio? entonces solo en aquellos pacientes que tienen síntomas de alarma o que tienen una muy mala calidad de vida para dar seguridad al paciente y a su familia y bueno también al tratante la ausencia perdón y con mala calidad de vida para dar seguridad al paciente el padre y médico se solicitan ya y dentro de eso están los séricos están en deposiciones en orina ¿cierto? cuando hay ausencia de síntomas de alarma las pruebas de imágenes son discutibles la verdad y más que nada los expertos recomiendan el uso de la endoscopía en pacientes que tengan antecedentes de familiar de ulcera péptica o de infección por elicobacter pylori más de 10 años con los síntomas o que los síntomas sean tan severos que afecten las actividades diarias ya solo en esos casos en particular pero en general no se recomienda exámenes de imágenes los principios generales en el diagnóstico del dolor abdominal funcional es importante que lo tengamos presente que nosotros como médicos familiares en formación médicos de atención primaria podemos y debemos diagnosticar esta entidad si por clínica cumple entonces con criterios de edad se aconseja iniciar terapia en pública ya no perder tiempo ni plata en hacer estudios que no tienen utilidad ya idealmente el diagnóstico de funcional se debe establecer de entrada ya lo que decía también en un inicio la Bea no es un diagnóstico de descarga o sea se cumple criterios se establece el diagnóstico y se comienza la terapia empírica y es lo importante siempre evaluar los síntomas o los trastornos psicológicos asociados así como también las repercusiones en la vida en la calidad el costo como indirecto que pueda haber en estos pacientes sobre todo el ausentismo escolar y validar también siempre la preocupación de los padres respecto al tratamiento bueno siempre antes de conocer una terapia específica debemos considerar que el tratamiento debe ser centrado en recuperar la actividad normal ya no tanto la liberación del dolor debemos tener un enfoque biopsicosocial explicando la relación con los trastornos del ánimo ¿cierto? debemos diagnosticarlo pesquisarlo ¿cierto? porque se deben tratar y deben ser parte del tratamiento integral ¿cierto? de los dolores funcionales y se debe explicar en el fondo que hay factores psicosociales agravantes o desencadenantes que pudieran exacerbar ¿cierto? aún más los síntomas es importante que den la seguridad tanto a los padres como a los pacientes que el dolor es real ya que aunque sea de una naturaleza funcional es real y que la malignidad o la organicidad es rara dar ejemplos como de mecanismo del dolor de de regulación ¿cierto? del eje intestino como por ejemplo cuando estamos nerviosos nos late el corazón más rápido cuando estamos avergonzados nos ponemos rojos o por ejemplo cuando hay miedo también o angustia podemos presentar vómitos diarrea ¿cierto? como en el fondo analogando un poco la situación de estrés y de manifestaciones nutriintestinales asociadas a estos eventos agravantes o desencadenantes y por último bueno entender que el dolor puede ser exacerbado por estresores y que si es necesario indicar reposo en casa se hace ya los pacientes muchas veces no quieren ir al colegio perdón porque el estresor o el agravante está en el colegio o también porque efectivamente se siente muy mal y no 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 se sienten capaces de asistir al colegio y en este caso es importante que no obliguemos a los niños a ir al colegio si no se sienten bien y si no se trata la causa que pudiera como explicaba estar en el colegio ya respecto como al tratamiento más farmacológico en la dispepsia funcional se divide bueno si predomina el dolor ulceroso hay que bueno evitar la cafeína el ají lo cítrico las frituras frituras perdón y está indicado tanto los antagonistas de receptores de histamina como de la bomba de protones y niveles de bomba de protones de preferencia de los macrazole cuando hay dismotibilidad hay que evitar las comidas muy copiosas que las comidas sean más frecuentes pero más pequeñas y se pueden indicar los procinéticos y las náuseas vómitos y meteorismo son un poco más difíciles de tratar pero se pueden probar con procinéticos como la cisaprida o la domperión en cuanto a la migraña la educación y las medidas generales van en relación con la migraña cefalea migraña abdominal con migraña cefalea ya que hay que evitar los desencadenantes es importante decir a los pacientes si los han identificado muchos pacientes no hacen el click pero si se como haciendo memoria pueden identificar estos desencadenantes entonces una vez que se identifican hay que tratar de evitarlo y el tratamiento va a depender bueno de la frecuencia la intensidad con tratamientos abortivos como analgésicos principalmente y también puede si la frecuencia la intensidad cierto y el malestar y afectación de las funcionalidades importantes se puede ofrecer tratamiento profiláctico que tiene evidencia en la mitreptilina y el propanoló por último el síndrome intestino irritable también tiene evidencia en las cápsulas de aceite de menta para disminuir el dolor los antidepresivos ticíclicos en dosis bajas y también los HIPS pueden mejorar los síntomas en este grupo de pacientes la constipación bueno ya habló en un acto a cabalidad respecto a su tratamiento la distensión hay que evitar vegetales que producen flatulencia pero también nos pueden servir en adolescente el tratamiento de distensión abdominal que hablamos anteriormente del adulto y se recomiendan dietas que sean altas en fibras cuando hay predominio de constipación y cuando hay dolor abdominal funcional y la dieta que perdón la fibra soluble que mencionó también Ignacio tiene más evidencia versus la dieta la fibra insolubre ya y el último pilar pero no menos importante es las intervenciones psicológicas ya si se pesquisa depresión ansiedad problemas familiares significativos se deben derivar al equipo de salud mental ya porque las intervenciones psicológicas también son útiles en casos menos graves y también en casos graves ya lo que está demostrado que sirve bueno también la terapia cognitivo conductual y también la terapia de relajación y aquí les quisimos traer este estudio que en el fondo evalúa el efecto del tratamiento psicológico en el dolor abdominal recurrente ya en donde se examinaron la efectividad de distintas terapias psicológicas para reducir el dolor en niños con dolor abdominal recurrente mediante un meta análisis se incluyeron varios estudios y los resultados del análisis mostró que las terapias psicológicas principalmente las terapias cognitivo conductual tienen efectos altamente significativos de la reducción del dolor entonces quisimos como indagar un poquito más en qué cosas de la terapia o qué elementos de la terapia cognitivo conductual nosotros podíamos como agarrar cierto para poder llevar a cabo también en nuestra consulta si bien no hacemos psicoterapia si podemos hacer psicoeducación cierto y estos elementos que tienen evidencia que sirven en estos pacientes nos pueden ayudar para un manejo inicial en atención primaria ya que son enseñarles bueno validar cierto a los niños que su dolor es real ya que se puede exacerbar con estrés y por tanto tienen utilidades técnicas de relajación y de respiración y a los padres y a los niños porque la idea es que el tratamiento sea bueno de los niños pero también en conjunto todos juntos pero también los niños por un lado y los padres por el otro porque por un lado se les deben enseñar formas de pensar y afrontar el dolor de manera de fomentar el bienestar como dije anteriormente no enfocarse en el dolor o la enfermedad sino que en fomentar el bienestar a través de la relajación de mantener las actividades habituales y reforzar a los padres que responder a los comportamientos de dolor de sus hijos con simpatía tensión contención que es súper importante desalentar entonces la actividad por ejemplo la que está realizando si el niño tiene un dolor y está haciendo una tarea y está estresado los padres deben proveer esa contención deben aliviar entonces de esa responsabilidad en ese momento porque de lo contrario los pacientes empeoran ya entonces estas son como como les explicábamos técnicas quizás que podríamos nosotros incluir en la psicoeducación de nuestros pacientes y su familia ¿Cuál es el pronóstico del dolor abdominal recurrente en estos pacientes? Tenemos que se divienen tres fundamentalmente un tercio resuelve sus síntomas dentro de los dos meses de diagnóstico un tercio mantiene lamentablemente desórdenes a largo plazo con quejas similares en el adulto y un tercio tiene otras quejas crónicas ya como las migrañas o la cefalea de tipo tensión y este es un estudio ya cortito en el fondo que hicimos relevar nos llamó la atención porque es un estudio en el que se estudió tanto a los hijos como a las madres que consultaban en atención primaria por síntomas inespecíficos ya se vio que en general el 27% de los niños tuvo consultas repetidas por síntomas inespecíficos y las que eran más frecuentes eran el dolor de espalda el estreñimiento y el dolor abdominal y en contraste se encontró que las madres de estos niños que consultaban más también tenían un mayor riesgo de consultas repetidas ya eso con las madres un poco siempre como la mamá tiene la culpa pero en el fondo relevar de que una mamá que consulta por síntomas inespecíficos o unos padres que consultan por síntomas inespecíficos pueden ser como factor de riesgo por así decirlo a llevar a sus hijos a consultar por síntomas inespecíficos ya por tanto aquí recae también un rol de médicos de atención primaria en nosotros como médicos familiares de información que debemos tener en consideración esto como un factor de riesgo y por tanto es que siempre explorar las preocupaciones de los niños de los adolescentes pero también de sus padres ¿cierto? para así poder llevar a cabo una evaluación integral del sistema familiar en conjunto Siguiendo un poco con la parte pediátrica ahora algo más orgánico la alergia de proteína de leche de vaca bueno esta es una enfermedad una alergia alimentaria que la totalidad de la alergia alimentaria en general abarca al 2 al 6% de los niños siendo la más frecuente la alergia de leche de vaca estando en el 2 al 3% de los menores de 3 años en Chile se estima la prevalencia entre 1,9 a 4,9 menores de un año y esta prevalencia va disminuyendo a medida que van creciendo los niños siendo menor de 1% sobre los 6 años a ver la patogénesis es por bueno la leche de vaca que está compuesta por varias proteínas entre esas las caseína y las proteínas del suero lactoalbumina lactoglobulina lactoferrina etcétera y hay una sensibilización a estas proteínas mediadas por la IgE y otras medidas por otra parte del sistema inmunológico mediada por las células T a una o varias de estas proteínas entonces lo que pasa es que bueno el intestino llega a esto y por ejemplo las medidas por IgE van a producir liberación de mastocitos y van a producir la clínica generalmente en poco tiempo principalmente vasodilatación permeabilidad vascular y contracción del músculo lisobronquial y visceral y las no medidas por IgE las medidas por células T van a ser unas cosas un poco más a largo plazo más distantes del consumo de la leche y principalmente son modestias gastrointestinales entonces tenemos en la clínica los dos tipos de reacciones las medidas por IgE se inician antes de las dos horas del consumo de la leche y van desde cuadros graves en la muerte como la anafilaxia o cuadros un poco más leves como vómitos explosivos recurrentes el síndrome de alergia oral la obstrucción bronquial y rinitis secundaria o la parte dermatológica manifestada con urticaria eritema y geotema prurito las no medidas por IgE que son por células T se inician un poco más tardíamente como desde las 48 horas o hasta una semana desde el consumo desde el contacto con el alérgeno y estas son prácticamente todas gastrointestinales se diferencian varios cuadros la enterocolitis que se presenta con vómitos y diarrea la proctocolitis con deposiciones con mucosidad y o sangre la enteropatía que es más que nada dado por una mala absorción y una derrea crónica podría también relacionarse reflujo gastroesofágico cólicos o constipación entonces para sospechar un poco la alergia de leche de vaca tenemos dos cuadros distintos la alergia leve o moderada que son básicamente vómitos que no es un reflujo fisiológico diarrea rectorragia constipación o un cólico abdominal persistente y en la parte la severa ya mal incremento pondoestatural rechazo alimentario anemia enteropatía perdedora de proteínas que se ve con edema o enterocolitis por endoscopía o una dermatitis atórica severa si es que estas manifestaciones ocurren lactantes y no tienen otras causas que las expliquen ahí nosotros sospechamos una alergia de proteína de leche de vaca entonces para hacer el diagnóstico se hace una prueba de exclusión y una contraprueba inicialmente se debe suspender la proteína de leche de vaca por unas 2 a 4 semanas el niño por ejemplo que está con fórmula debe cambiarse una fórmula a una extensamente hidrolisada y en caso de que esté con lactancia materna exclusiva la madre es la que debe suspender todos los alimentos con proteína de leche de vaca de su dieta entonces por unas 2 a 4 semanas se mantiene esta dieta se ve si es que mejora o no el cuadro y en caso de que mejore después se reintroduce la proteína y se vuelve a observar la reaparición de los síntomas esto se hace en casos leves eso sí si es que presenta una narra con mucosidad o escasa sangre se puede realizar en el domicilio la madre lo puede realizar pero en casos severos que presente un niño con anafilaxia con síntomas graves no se realiza esto y se realiza en el hospital supervisado con reintroducción progresiva se pueden hacer algunos exámenes serológicos por ejemplo la IgE específica de la leche o otras pruebas cutáneas pero en general con la prueba de exclusión y la contraprueba nos da el diagnóstico en la mayoría de los casos entonces si tenemos la sospecha son síntomas leves se hace la dieta de eliminación con lactancia de la madre en lactancia materna exclusiva o con la fórmula si es que mejora se reintroduce la leche de vaca las cuatro semanas y si es que aparecen los síntomas es alergia a proteína a leche de vaca si es que no aparece se descarta y se hace el seguimiento en caso de síntomas severos se deriva especialista y se hace dieta de eliminación a la madre el tratamiento entonces va a ser cuando ya tenemos el diagnóstico confirmado diferente si es que está con lactancia materna con fórmula en caso de la lactancia materna exclusiva se indica una dieta de restricción a la madre tiene que eliminar toda la proteína láctea de su dieta revisando las etiquetas que no tenga palabras como leche suelo de leche sólidos de leche caseína caseinato lacto alguna proteína láctea y en casos severos y que incluso con esa dieta no responde al tratamiento también se le opone a la eliminación de la carne vacuna las nueces el maní los marijos y la soya importante a la madre si es que está con esta dieta de restricción para el tratamiento se debe suplementar con calcio y vitamina D para evitar las hipovitaminose entonces bueno todo esto basado en la guía del minsal de la leche proteína leche de vaca es bien explicativa entonces muestra los alimentos que están permitidos y los que están prohibidos por ejemplo los lácteos están prohibidos prácticamente todos a menos que sean leche extensamente hidrolizada la carne tener ojo con los embutidos por ejemplo el paté los fiambres la proteína de soya también la menciona acá porque hay harta reactividad cruzada en cuanto a los panes considerar que algunos panes también contienen leche entonces por eso hay que estar como bien ojo y educar a toda la madre con esta con qué es lo que puede comer y qué es lo que no puede comer dejo ahí si lo quieren revisar después en caso de los niños que estén en consumo con fórmula exclusiva ahí es un poco más complicado de aquí cambiar las fórmulas que sean extensamente hidrolizadas estas fórmulas son relativamente caras tenemos la humana T1 entre 22 28 mil pesos el tarro que viene 450 gramos la altera que son entre 22 a 24 mil y están las fórmulas aminoacídicas también que se usan en caso de no responder a las extensas hidrolizadas que es como el neokid que cuesta ya de cerca de los 50 mil pesos el tarro de 400 gramos así que es bien cara el tratamiento considerar que hay fórmulas que no son adecuadas para el tratamiento de los niños que no lo pueden reemplazar por ejemplo leche de otros mamíferos leche de cabra por ejemplo y que tienen harta reactividad cruzada las fórmulas parcialmente hidrolizadas las leches vegetales por decirlo así los jugos de almendro de avellana de arroz porque no cumplen las necesidades nutricionales considerar que las fórmulas de soya tienen harta reactividad cruzada incluso las que no son medias por higiene llegan hasta el 60% y las fórmulas de arroz que podrían funcionar todavía no están en veremos son relativamente nuevas pero así que todavía no está en Chile y podría funcionar pero eso veremos más adelante entonces debido a que son muy caras las fórmulas está el plan nacional de alimentación complementaria que están incluidas en este plan y a este plan pueden optar los niños y niñas que sean menores de dos años que tengan el diagnóstico ya confirmado de leche de vaca para poder ingresar al programa tiene que venir con un formulario que es llenado por gastroenterólogos inmunólogos o pediatras y en las regiones que no hay especialistas pueden incluso ser médicos generales y los documentos tienen que ser este formulario la receta médica indicando los tarros de leche el registro de la superintendencia y el carnet del paciente por las dos caras esto se entrega entonces en todos los consultorios todos los SESFAM de Chile que tengan niños inscritos hacen entrega de esta leche entonces inicialmente se va a partir con leche extremadamente hidrolizada el 90% va a resolver los síntomas con esto pero en caso de que persista los síntomas de forma grave se empieza con la fórmula en base a aminoácidos que en este caso es el neocate es el que está a la licitación actualmente acá está el formulario entonces que llena el especialista y la receta médica que para indicar la cantidad de tarros indicando el volumen de las mamaderas y cuántas veces al día me parece que son máximo 10 tarros al mes si no me equivoco el máximo entonces estos niños desde el diagnóstico van a empezar con una dieta libre de proteína de leche de vaca y hay que ir viendo cómo la tolera esto a los 12 meses o a los 6 meses del diagnóstico se puede realizar una prueba de provocación entonces se puede administrar proteína de leche de vaca y evaluar si la tolera o no si empieza con muchos síntomas y esta si es que el niño ya la tolera bien puede empezar a consumir leche de vaca normalmente en caso de persistir con síntomas de nuevo se suspende y se realiza la prueba cada 6 meses hasta que pueda comprar la tolerancia hay que considerar que el plan nacional de alimentación complementaria incluye hasta los niños de 2 años entonces los niños sobre 2 años que persistan con síntomas ahí se puede mantener al final una dieta con restricción de la de la leche de vaca por ejemplo ahora se puede incluir otras leches vegetales ya no tienen tantos requerimientos nutricionales como un lactante de 6 meses por ejemplo y siempre suplementando el cálcer de la dieta en general tienen buen pronóstico estos niños el 50% empieza a tolerar la leche después del primer año de vida el 75% ya a los 3 años y sobre el 90% a los 6 años así que en general es algo que tiene buen pronóstico terminando el tema pediátrico pasamos a la geriatría ya este el último el último tema que vamos a abordar hoy día que hicimos también ponerlo en nuestra presentación porque tiene disquisiciones relevantes respecto a el dolor abdominal y diarrea cierto en las otras etapas del ciclo vital ya por eso nos pareció relevante abordarlo y bueno porque entonces es importante además abordarlo porque el dolor abdominal bueno la queja más común en los servicios de urgencia y la cuarta más común entre los pacientes mayores ya los aspectos fisiológicos farmacológicos psicosociales de estos pacientes hacen que la evaluación del dolor sea distinta a la población que ya vimos ya esta población es más propensa a tener peores resultados tiene mayores tasas de ingreso de intervenciones quirúrgicas estadías prolongadas en urgencias y hospitalizaciones versus pacientes que son más jóvenes ya por eso nos pareció también relevante mencionar este paper hablaba de limitaciones nosotros quisimos poner más que limitaciones complejidades que podemos enfrentar en la realización de la historia clínica de estos pacientes porque bueno son pacientes que pudieran relatar o pudieran tener en el fondo síntomas más vagos síntomas más amplios que tienen discapacidades sensoriales tanto auditivas como auditivas como visuales que pudieran también dificultar la comunicación con el tratante pueden haber también impedimentos cognitivos como que pueden también limitar la comunicación y disminuir también el recuerdo efectivo de las indicaciones acordadas y pueden también subinformar los síntomas por un lado porque los síntomas se pueden como suponer como parte del envejecimiento normal y también porque pueden muchas veces tener temor a la pérdida de la independencia otras complejidades que también pueden existir al examen físico en este caso es que hay cambios fisiológicos que son inherentes al envejecimiento y que por tanto pueden algerar las manifestaciones clínicas de los cuadros típicos ya hay mayor tasa de presentaciones atípicas solo el 17% por ejemplo en una peritonitis apendicular presentó los criterios de alvarado clásicos que vimos en la primera parte de la presentación la atrofia de la musculatura en la pared abdominal puede hacer que disminuya el rebote y la protección cambios en el funcionamiento de los nervios periféricos conducen a una presentación posterior o incluso más sutil del dolor medicamentos también que son de uso común en esta población pueden alterar su respuesta a la enfermedad ¿cierto? beta bloqueadores uso de aspirina aines ¿cierto? que pueden ocultar la fiebre o la taquicardia y también hay mayor susceptibilidad a infecciones porque hay disminución de los limpositos T por lo tanto una respuesta inmunitaria está deficiente y también hay disminución de la tasa de leucocito perdón de leucocitosis por tanto se vio que en un 30% de pacientes mayores de 80 años que tenían anomalía intraabdominal desarrollaron fiebre o leucocitosis o sea muy poquitos en el fondo se pueden manifestar de la forma clásica ¿cierto? que vemos habitualmente el dolor abdominal entonces como causas se invierten un poquito respecto a lo que ya vimos la constipación puede existir en un 25 o un 50% de los pacientes mayores sin embargo el síndrome intestinal irritable en esta etapa de la vida es muy poco frecuente ya sobre todo que sea como de inicio en esta etapa no nos debes hacer sospechar como la primera opción ya y aparecen otras causas orgánicas dentro de las causas de dolor abdominal como la obstrucción intestinal por ejemplo que puede llegar a tener una mortalidad del 26% la colelitiasis que la incidencia en este grupo aumenta hasta un 33% a los 70 años tiene también mayores tasas de complicaciones y es la principal causa de cirugía no electiva la uicera péptica que también tiene una prevalencia mayor en este grupo hasta 100 veces los usuarios de aines de corticoides tienen también un riesgo mayor de desarrollarla la enfermedad diverticular que está relacionada con constipación vasta ingesta de agua inactividad física puede estar presente entre el 50 al 80% de los pacientes mayores y por último el cáncer que si bien no es la causa más frecuente sí es una causa más frecuente respecto a los otros grupos etarios y que siempre hay que tener en cuenta 10% de los pacientes que acuden al servicio de urgencia con un cuadro abdominal no quirúrgico pueden presentar un tipo de cáncer ¿ya? hay que sospechar ante el dolor abdominal baja de peso que no esté intencionada y sudoración nocturna y fatiga entonces quisimos hacer esta como guía quizás o como qué consideraciones nosotros estimamos que pueden ser útiles antes de emitirse el diagnóstico sino que más bien considerarlos en el plan diagnóstico y de cuidado al momento de consultar bueno solicitarle a los pacientes que vengan acompañados idealmente ¿ya? intentar comparar la funcionalidad actual ¿ya? cómo está repercutiendo ese dolor abdominal ahora y cómo era también su funcionalidad previa a que apareciera por ejemplo este dolor abdominal también puede ser útil en este grupo de pacientes describir un día normal ¿ya? versus y compararlo respecto a un día tipo cuando ya apareció el dolor abdominal al momento de indicar entonces es importante seleccionar y dosificar adecuadamente los analgésicos porque tenemos que tener en cuenta que hay riesgo de insuficiencia renal riesgo de insuficiencia hepática hay que considerar la demencia ¿cierto? hay medicamentos que pueden producir delirios ¿cierto? o riesgo en caídas que pueden ser incluso fatales en este grupo de pacientes y también la tolerancia opioides es un elemento que tenemos que considerar entregar las indicaciones muchas veces por escrito nos ayuda como recordatorio ¿cierto? para ellos pero también para cuando los pacientes no pueden ir acompañados para transmitir estas indicaciones a los familiares tener en mente también siempre la desprescripción cuando sea necesario ahí bueno aparece los criterios o stop start que lo hemos visto en otro prevalente como no los vamos a detallar pero los de primero ya los van a ver al final del ciclo probablemente siempre evaluar entonces la relación riesgo beneficio de indicar un tratamiento de forma individual y es importante por las causas que ya mencionamos que son más relevantes en este grupo siempre determinar si hay necesidad de hospitalización y de cirugía porque el 50% de los pacientes con dolor abdominal agudo va a requerir hospitalización y un tercio de estos pacientes puede requerir intervención quirúrgica bien para terminar entonces nuestras reflexiones finales el dolor abdominal agudo puede corresponder a una patología de urgencia principalmente el área quirúrgica sin embargo el médico familiar debe además de sospechar y derivar aprovechar la oportunidad de ofrecer continuidad en el seguimiento de estos pacientes y su familia es importante considerar que la causa más frecuente de la red aguda es la viral y dentro de esta es el rotavirus en los lactantes por lo que el médico de familia debe ofrecer la vacuna como prevención efectiva tanto para prevenir contra la enfermedad como para disminuir su gravedad las causas de dolor abdominal van a variar de acuerdo a la etapa del ciclo vital ya por lo que el médico de familia debe poseer las competencias técnicas de sospecha diagnóstica tratamiento y derivación oportuna si procede evitando así gastos directos e indirectos innecesarios El método clínico centrado en el paciente nos lleva a practicar la medicina bajo un nuevo paradigma en el que la experiencia de la enfermedad las creencias de las personas el conocimiento del contexto son primordiales para el desarrollo de una relación médico-paciente adecuada y un abordaje integral del cuidado El síndrome intestino irritable es la causa más frecuente de dolor abdominal y crónico en la población general ya siempre tener presente eso no en los pacientes mayores y el impacto que puede alcanzar puede ser importante tanto a nivel personal social y económico con gran deterioro de la calidad de vida es esperante que los médicos de atención primaria y por sobre todo los médicos familiares tengan una aproximación clínica integral central a la persona evaluando factores biopsicosociales fortaleciendo la relación médico-paciente para asegurar mejores resultados la terapia psicológica posee una importante evidencia en el tratamiento de trastornos funcionales en niños y adultos por lo que resulta relevante que el médico de familia conozca conozca e indique elementos claves de esta para su mejor evolución como vimos técnicas de relajación respiración técnicas de validación del dolor enfocadas en el bienestar en el bienestar perdón y no en comportamientos relacionados con la enfermedad y por último conocer y considerar las complejidades que pueden presentar las personas mayores con dolor abdominal los orientará consensuar un adecuado plan diagnóstico y el cuidado centrado en la persona con la consecuencia de disminución de sumor y mortalidad Y esto era nuestra presentación